5 de la mañana, 30 minutos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la mañana de cada día, 22 grados 2. La temperatura actual en esta mañana de miércoles, mitad de semana, segundo día ya de este agosto del 2023. Estamos juntos en un programa completamente renovado, señores y señores, porque enseguida van a poder conocer a la persona que se suma al equipo de la mañana de cada día a partir de esta mañana, en instantes. Luchi, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Chiche. Buen día a todos los televidentes. Miércoles, ¿cuánta ansiedad? Dios mío, ¿cuánta ansiedad? En breve damos la noticia, pero bueno, hoy vamos a tener un día cargadito, mucha información, muchos enlaces. También vamos a tener el consultorio de la mañana de cada día, así que bueno, quédense ahí atentos porque tenemos un miércoles intenso, Chichín. Así es, aparte tenemos varios enlaces y mucha información para ustedes en esta mañana. Bueno, la persona que voy a presentar ya es la persona que se suma a la historia de la mañana de cada día. Su nombre entra en la historia de este programa que lleva 33 años. Él empezó de muy joven, tenía 12 años cuando ya empezaba a merodear las radios comunitarias. Él es luqueño y una persona que definitivamente le pone mucha pasión, mucha garra a lo que hace y el contacto con la gente es fundamental. Una persona que tiene una llegada tremenda a través de las redes sociales y por supuesto a través de su participación en C9N y en el SNT. Señoras y señores, se suma al equipo de la mañana de cada día y damos la bienvenida a partir de este 2 de agosto a nuestro queridísimo Mariano López. ¡Eso! ¡Bienvenido, Mariano! Hola, Chiche, ¿cómo estás? Hola, Luis, un saludo para toda la gente. Siempre nos vemos, ya veníamos hablando hace mucho tiempo acá, ¿verdad? Y hoy vamos a compartir con ustedes las informaciones. Un gusto estar acá, gracias por la oportunidad y hay demasiadas cosas. Hoy definitivamente, no sé si justo hoy, oye, no más me empapé demasiado, pero hay demasiadas cosas para hablar hoy, Chiche. Muy bien, bienvenido. Bueno, ¿cómo se siente estar acá, eh? Porque mirá, yo creo que es el sueño de todo periodista llegar a algo tan importante como la mañana de cada día y estar cumpliendo un sueño más, porque vos te propusiste empezar de joven en esto de la televisión y bueno, mirá dónde estás hoy. Me dijeron que acá se desayuna rico, ¿eh? Sí. Sí, generalmente el que cae, el que llega y empieza una tapa a lo hecho. Ah, sí, bien. Me dijeron que se desayuna rico, así que esa es mi gran esperanza acá en el programa. Gracias a toda la gente por la buena onda y no sé, antes, ¿qué es lo que te voy a decir más? Que estamos acá ya para informar a full, a full. Muy bien, muy bien. Bueno, tíralo un adelanto ya a usted que está empapado de noticias. Definitivamente lo de Hernán Rivas, era la salida del jurado de un juiciamiento de magistrados, pero ojo, porque él renunció, pero a la presidencia, él sigue siendo miembro. Ojo con eso, porque hace el juego de palabras ahí, hizo toda la conferencia de prensa ayer, renunció a la presidencia, decía que por otros compromisos que tiene, no precisamente por limitaciones que se le han cuestionado, pero él seguirá como miembro, como representante del jurado de un juiciamiento de magistrados por la Cámara de Senadores. Pea viola, renuncia con violita. Claro, sale, pero no sale del todo. Claro, de la presidencia nada más. A ver quién ocupará ese lugar también, algo muy, pero muy importante, teniendo en cuenta la cantidad de personas capacitadas que podrían estar en ese cargo. Así es, nos suelta del todo. Sí, sí, sí. Bueno, bienvenido, Mariano. Bienvenido, Mariano. Gracias, gracias. ¿Cómo le va, señores, Edwin Storrer? Mirá un poco el look que tenemos de ayer con ese corte de cabello. Miren lo que es ese rostro, ese rostro, pero perfecto. No, no me lo tomen a mal lo que estoy diciendo, pero digo nomás, Mariano hizo historia hoy con nuestro compañero Edwin Storrer, que ha pasado ante la atónita mirada de, en este caso, el equipo de maquillaje, porque Ara y Fabi no podían creer lo que estaban viendo sus ojos. Este hombre está aquí con todo el maquillaje renovado. Bueno, un saludo para todos. ¿Cómo está, Chiche, Luchi, Mariano? Bienvenido. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Esto es que palmate. Mití, mití. Ah, qué, qué. Sí, sí. Claro, claro, ahí pones un límite, pones un límite. Mití, mití. ¿A tuyo? ¿Te entiendes? Sí. Siempre ese corte impresionante. Esa facción. Gracias, muchas gracias, Luchi. Un saludo a tu madre de vuelta. Sí, sí, sí. ¿Cómo está, Peluvier? Muy bien, ayer. Su cumpleaños está, festejó como corresponde. Farreamos. Farreamos hasta las 10. Yo eché a toda la gente de mi casa. ¿Sabes quién lo farreó? ¿Quién? Libertad. Ah. Terminó perdiendo el Buma de local 1 a 0 contra Fortaleza. Sí. Normalmente le va luego mejor a Libertad de visita, pero hay que ver la semana que viene si puede dar vuelta al marcador. Hoy juega guaraní, así que hoy en su casa va a haber fiesta de vuelta. Atentísima. Sí. Menos mal juega temprano. ¿A qué hora? 18 horas. Ah, bien. A las 18 horas ante Botafogo en Río de Janeiro. Menos mal usted no se fue a Río de Janeiro, porque si no lo hubiésemos perdido por unos días de vuelta allá por Río de Janeiro. Por supuesto. Un partido muy difícil porque Botafogo es el puntero del Brasileirao. Le saca 12 puntos. Viste que todo el mundo dice Flamengo, que no sé qué. Bueno, Botafogo le saca a Flamengo 12 puntos en el torneo. Así que va a ser complicado lo de guaraní o de vieja o limpia también. De esto y más vamos a estar hablando a lo largo del programa y por supuesto vamos a ir testeando también cómo está el compañero nuevo en el tema deportivo. Ah, sí. ¿De qué club, Mariano? La primera pregunta. Hay que decir esas cosas. Olimpia, papá, el club más grande de la República del Paraguay. Olimpista. No, 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 no. Olimpista, olimpista. Hasta nuevo aviso, ¿verdad? Me gusta la diversidad del equipo. Olimpista, guaraní, de cerro. Vos dijiste lo que se equivocaba a un chiche en la elección. No, 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 tranquilo. Gracias, Mariano. Ha sido la participación más... Más expuesta. No, tranquilo. Cinco minutos de programa. Encima justo lo traen en la previa del Superclásico que tenemos el 13 de agosto. O sea, ya llega, lo va a decir, mamá quería lo que va a ser esto. Te pena por vos. Bueno, los olimpistas no van a estar celebrando esto porque siempre reclamaron un olimpista en el equipo. Bueno, ahí está, complacimos. Y aquí está Mariano sumándose al equipo. Arrancamos. Hacemos con el pronóstico del tiempo. Vamos a ver cómo se va a comportar esta jornada. Cinco y treinta y seis y tenemos el primer recorrido express del día de hoy miércoles para que usted, señora, señor, pueda salir preparado de su casa. Ya en pantalla nuestra placa. Hoy vamos a tener una máxima de 34 grados, mínima de 22, cielo parcialmente nublado y 58% de humedad. Veamos ahora los datos por horario, tanto para la mañana como para la tarde y también para la noche. Este bello, pero bello miércoles. De mañana vamos a tener una máxima de 29 grados, mínima de 22 también. Bastante soleado estará, 0% de probabilidades de lluvia y vientos del noreste. Esto se va a mantener de tarde con una máxima de 34 grados, mínima de 30 grados, tarde bastante calurosa y cielo parcialmente nublado. Y de noche ya con una máxima de 22 grados, mínima de 22, por lo menos vamos a poder aprovechar el fresquito de noche. Se mantienen las probabilidades de lluvia y vientos del sureste para esta noche. A las seis nosotros vamos a hacer el primer recorrido completo, completo del pronóstico del tiempo, así que quédense ahí con nosotros. Comenzamos a informar y hablamos de Darío Messer y atención porque para el próximo 8 de agosto se postrevió el juicio oral para el comiso especial de bienes de Darío Messer y de su hijo Dan Wolf Messer. La dilación se dio por parte de la defensa del brasileño, alegando que aún no accedieron a la totalidad de la carpeta fiscal. El valor aproximado de los bienes rondaría los 150 millones de dólares. Vecinos de Asunción ya se están preparando para una manifestación contra el estacionamiento tarifado. Vecinos de Asunción no se van a estar movilizando ya hoy miércoles frente a la municipalidad. La convocatoria es a fin de hacer presión para que la Junta Municipal dé su aprobación al documento presentado en contra de la aplicación del estacionamiento tarifado, para el cual juntaron 9.000 firmas. La intención es agotar instancias para que el sistema de cobro por estacionar el capital del consorcio Parcsim no sea aplicado. Ayer estuvimos hablando del homenaje que se hizo a las víctimas del Icoabolaños. A las 11 y 20 sonaron las sirenas de ayer martes para recordar a tantas víctimas de esta tragedia. En el lugar también se realizaron varios homenajes de parte de familiares, sobrevivientes y compatriotas que se acercaron para rendir tributo a las más de 400 almas que se perdieron en aquel 1 de agosto del 2004. Libertad cayó ayer por Copa Sudamericana, partido que se jugó en el Defensores del Chaco, octavos de final, partido de ida. La vuelta será la semana que viene en Brasil. Mal resultado para el Guma, si bien dentro de los malos resultados es el más corto, es el menos complicado perder por un gol de diferencia nada más. En un momento pudo haber sido dos goles de diferencia. El gol llegó a los 20 minutos. C. Wellington marcó el único tanto del partido para que Fortaleza así le gane al Guma 1 a 0. Andaban buscando a una persona por una brutal golpiza hasta que finalmente los propios vecinos redujeron a este señor de nombre Berlis Romero. Las imágenes del circuito cerrado dan cuenta de lo que había ocurrido en junio luego de una fiesta de San Juan. Miren ustedes la violencia con la que golpearon, le rompieron los brazos, serios golpes en la cabeza, en la pierna también al señor Miguel Ángel Benítez, hasta que finalmente fue detenido en el barrio Trinidad Berlis Romero Céspedes, reducido y supuesto responsable de esta brutal agresión que se había registrado el pasado 12 de julio. Ponen atención a esto porque compartían el día del amigo y terminaron en el hospital, de no creer. Ocurrió en el barrio Santa Rosa de Lambaré. Todo se inició con una ronda de tragos que concluyó de una forma inesperada. Uno de los que compartía la velada por el día del amigo terminó atropellando a todos como consecuencia de la ingesta del alcohol. Ahora los afectados le exigen que se haga cargo. Estuvimos hablando tanto esta semana como la pasada del descontento de la gente ante el aumento de los costos del peaje de Upacaray. ¿Qué pasa ahora? Las autoridades del MOPC informaron que están analizando cambiar el aumento de estos costos. Esto luego de llegar a un cuarto intermedio con los camioneros apostados en las inmediaciones del cruce en repudio al aumentazo. En ese sentido, el ministro Rodolfo Segovia manifestó que hoy miércoles se reunirá con ellos para llegar a una determinación. Bueno, me permiten este aviso. Si hay gente sensible del otro lado de la pantalla y gente que se impresiona fácilmente, mire para arriba, mire el piso o cierre los ojos. Porque realmente esta imagen es muy fuerte. Ocurrió ayer en el partido de Fluminense. Este es Marcelo, el exjugador del Real Madrid. Y quien está en el piso es Luciano Sánchez, jugador de Argentinos Junior, 29 años, ex Independiente de Rivadavia. Acá está la jugada. Creo que no hay mucho que decir. Directo. Ay, Dios mío. Una situación dolorosa, una situación muy fuerte. Mira, el propio Marcelo, conmocionado, llorando, se retiró. Fue expulsado, obviamente. Ahora, hay que decirlo, es una cuestión desgraciada, ¿verdad? No tuvo la intención Marcelo en ningún momento. Él mete una maga y cuando quiere, bajar el pie para apoyarlo. Son cuestiones que acá no hay culpables, ¿verdad? Acá es una cuestión accidental, una cuestión desgraciada. Se rompió todo Luciano Sánchez, ¿verdad? Uno rápidamente puede decir todos los ligamentos. Ligamento cruzado anterior, posterior, ligamento de la rótula, todo. Estará fuera fácil más de ocho meses, ¿verdad? Ocurrió ayer en el partido que terminó empatado uno a uno entre Argentinos Junior y Fluminense. Partido jugado en Argentina. Imagen que a estas alturas ya ha recorrido cada rincón del mundo. Bueno, muy bien, vamos a arrancar la etapa de los diarios. Empezamos con ABC Color. Este es el recorrido exprés hasta la imagen. Así que, Mariano, primera vez que hacemos tapa de diario. Sí, señor. Repasamos tapa de ABC Color. Deuda pública ya supera los 15.500 millones de dólares. Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez subió un 93.5%. La cifra equivale al 35.1% del Producto Interno Bruto del país. Desde diciembre último hasta ahora creció 511 millones de dólares, según informó ayer el Ministerio de Hacienda. El aumento que corresponde al gobierno de Mario Abdo es de 7.524 millones de dólares. Diputados analizan hoy otros préstamos por casi 274 millones de dólares. Durante el gobierno de Horacio Cartes, periodo 2013-2018, el incremento de la deuda fue del 92.6%, cuando saltó de 4.174 millones de dólares a 8.040 millones de dólares. Vamos a la foto principal. Y qué foto, qué momento, pero ojo con los detalles. Rivas deja presidencia, pero se atornilla. Así es, Mariano, lo adelantaste. El senador cartista Hernán David Rivas aprieta la cabeza tras presentar su renuncia a la presidencia del jurado de enjuiciamiento de magistrados, donde sigue evidentemente como miembro por la Cámara Alta. Fue la atracción ayer a la tarde, la noticia de la tarde. Lo acompaña el diputado allí en la fotografía, el diputado cartista Orlando Arevalo. Él es el nuevo titular del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Ya era miembro, pero ahora sube como presidente. Antes del anuncio en una rueda de prensa, su abogado Ricardo Preda trató de ensayar una defensa ante los serios ocultamientos de bienes e inconsistencias en sus declaraciones juradas. Luego de minimizar los millonarios reclamos por deudas, dijo que uno de ellos tenía origen en la salud de un familiar. Muy bien, más adelante vamos a estar ampliando las demás informaciones de etapa de ABC. Vamos a la contratapa con Edwin. Contratapa que nos trae a Néstor Abraham Camacho, 35 años, futbolista de Guaraní. El abogado origen intimida en Río, Botafogo, Guaraní, a las 18 horas. Estadio Olímpico Nilton Santos, de Río de Janeiro. El legendario en la sudamericana tiene 25 partidos jugados, 10 victorias, 7 empates, 8 derrotas. Está también el dato de Juan Pablo Pumpido. Y arriba tenemos el clausura de la fecha número 5. Tenemos a Libertad que justamente juega el viernes ante General Caballero a las 19 en la huerta. Y después dos partidos sábados, dos partidos domingo, dos partidos, perdón, un partido el lunes para cerrar la fecha que ya la vamos a repasar íntegramente en un ratito más. Muy bien, gracias Edwin. Vamos a la portada ahora del diario Última Hora. El título principal, Rolón pide no judicializar política y confirma que analizan informe de los Estados Unidos. Fernández y Arregui defienden dossier de la CEPRELAT sobre exmandatario. El trabajo de los fiscales continúa y deben ver si los datos proporcionados sobre Cartes y Velázquez constituyen evidencia. Y la foto principal, qué foto, señoras y señores, definitivamente dice, no pudo hacer valer su localía. Esto tiene que ver con la Copa Sudamericana, ya lo decía Edwin, perdió 1 a 0. Pero bueno, es una situación a la cual me parece que ya está acostumbrado en este caso Libertad, Edwin, ¿verdad? Cuando juega de local. Sí, de local le cuesta, le cuesta muchas veces. De hecho, Libertad es el equipo en la historia de la Sudamericana que más partidos ha ganado de visita. O sea, le va mejor de visita al equipo gumarelo. Impotencia, dice el título, Libertad lejos de su mejor versión, cayó en Sajonia 1 a 0 en juego de ida de octavos de Sudamericana. La derrota dura, la figura fue C. Wellington para este diario. Ya vamos a tener los detalles más adelante durante el programa y, por supuesto, ahondando en el bloque deportivo. Muy bien, a las 6 de la mañana tendremos el segundo recorrido, luego tendremos el tercero a las 7. Y así vamos a dar a conocer la tapa de los diarios en este día 2 de agosto. Vamos a agradecer a las marcas que nos acompañan. Por supuesto, queremos saber qué es lo que pasa con esa temperatura. Ahora está fresquito, de tarde va a ser un calorazo y, por supuesto, tenemos que cuidarnos, cuidar esas defensas, ese sistema inmunológico. Y lo hacemos aquí en el canal con AppleSync, SemaSync, para una doble protección del organismo. Antes de salir de casa, toma tu AppleSync 6 en Tite, súper, pero súper protegido. Y si no tenés a uno en casa, llama ya mismo a la farmacia más cercana y compra tu protección del día con AppleSync. Bueno, el mes que viene, en septiembre, vamos a estar celebrando un año más de la historia de la televisión paraguaya. El SNT va a estar cumpliendo 58 años y ya nos ponemos en modo fiesta. Por eso, celebrando este aniversario tan importante, tenemos premios increíbles para vos. Vamos a mencionar 10 millones de guaraníes. Empezamos con pozos mensuales. Y tenemos también un flamante Kia Picanto 2024, cero kilómetro. Participar es muy sencillo. Solo envía SNT al 2222 desde tu celular. Cuantos más mensajes envíes, más posibilidades tenés de ganar. Así que unita a la fiesta enviando ahora SNT al 2222. Repito, son 10 millones de guaraníes. Un dinero sumamente importante. Y tenemos también un automóvil cero kilómetro, el Kia Picanto. Así que celebramos los 58 años de la historia de la televisión paraguaya a lo grande. Ya un mes antes, te estamos dando el aviso de lo que se viene para septiembre. Ahora, señores, vamos hasta Mariano. Los va a dar un adelanto en lo que se viene en cuanto a noticias para el próximo bloque. Y esto acaba de pasar porque fue durante la noche de madrugada. Redujeron a un supuesto ladrón. Dicen que un muchacho tiene un poquito más de 20 años y se pasa robando en diferentes lugares. Entra a la casa, a los negocios. Supuestamente, este local de comidas fue también víctima del perjuicio de este delincuente. Y los vecinos terminaron redujéndolo enseguida. Le vamos a contar todos los detalles. Ahí está, el momento en que ya justamente se encontraba en manos de la Policía Nacional. Y como les decía, en breve les contamos dónde, cuándo pasaba todo esto. Muy bien. Y en breve también, señoras y señores. Tenemos un móvil en el aeropuerto internacional Silvio Petirossi. Y en breve vamos a ver la imagen del club Olimpio. Obviamente existe una gran expectativa por este partido sumamente importante. Y ahí hay un equipo del SNT. La mañana de cada día está presente en el aeropuerto. Mañana Olimpio se enfrentará al complicado equipo de Flamengo. Así que vamos a ver a los jugadores, a la dirigencia, al cuerpo técnico, arribar el avión y, por supuesto, emprender viajes. Nada más y nada menos que a Brasil, a Río de Janeiro, donde ya está nuestro compañero Bruno Font. Esto y mucho más en el transcurso del programa de hoy. Breve pausa y estamos con ustedes. Breve pausa y estamos con ustedes. Breve pausa y estamos con ustedes. La mañana cada día 22 grados 2 en la temperatura actual. La imagen desde la antena del SNT. Así está el amanecer de hoy. Va a ser una jornada calurosa. Y atención a la gente del Chaco porque se está hablando de temperaturas extremadamente altas que ya después de las 6, Luchy le va a dar el dato oficial. Ahora vamos hasta Mariano, tenemos las noticias, tenemos las informaciones de lo que recién nos adelantaba. Siempre uno se plantea cómo reaccionaría si es que descubre a una persona que le está robando en su negocio, que le está robando en la casa. Los vecinos de la zona de Cañada, San Rafael, en Luque, se organizaron para poder atrapar finalmente a este joven. Tiene 23 años, imagínense, 23 años y se dedicaba lastimosamente a esto porque según cuentan, entraba a casas, entraba a los negocios, era un despidista también y operaba de esta forma Fernando Ismael Cardoso. Él fue plenamente identificado por los vecinos como ser uno de los responsables de haber hurtado en este negocio. El hecho se dio en inmediaciones de un local de comidas rápidas en horas de la madrugada. Es donde se había dado la reducción de este delincuente. Y como les decía, los vecinos cuentan que la zona de hecho, además de Fernando Ismael, tiene otras personas que aparentemente caen en el consumo de drogas y a partir de ahí comienzan a delinquir. Y este no sería el único joven que está en la mira de los justicieros vecinos ahí de la zona. Un grupo de jóvenes lograron la aprehensión a un sujeto que intentó ingresar en una lomitería que se encuentra acá a mi lado. Y los muchachos se encontraban acá compartiendo vida alcohólica. Al percatarse, lograron aprehender a una cuadra del lugar. El sujeto se trata de Ismael Cardoso. El sujeto tiene varios antecedentes por el mismo hecho y ya se encuentra a disposición. Es la primera vez que nos está pasando esto en la zona, que sería acá en Cañada San Rafael, ¿verdad? Ya sería una zona roja y nadie respeta nada. No soy la única víctima porque ya se entró la vez pasada también en una pizzería, lo cual de ahí se llevó hasta donde me enteré efectivo. De mí, por ejemplo, la verdad que no pudieron sacar tantas cosas porque la puerta queda chiquita y no pudieron. Lo que llevaron fueron la radio, un poco de efectivo que había en la caja y cosas así. Pero gracias a los vecinos, nosotros mismos les agarramos, ¿verdad? Pero actuaron muy rápido los policías. Eso sí, no nos podemos quejarnos de ellos porque actúan, ¿entendés? Pero ellos no pueden hacer casi todo el trabajo. O sea, ellos hacen bien su trabajo, pero ¿qué pasa? Que la fiscalía no pasa nada, otra vez al final se le agarra y después se le suelta otra vez, después de seis horas. En tu caso puntual, ¿no es tampoco la primera vez? No, es la primera vez, es como tres veces y ya va por ahí. Bueno, temas de noche y madrugada que vamos a ir ampliando en el transcurso de esta mañana, porque ahora quiero recomendarte Quitadol. Evitemos los dolores, señores, y tomemos un Quitadol. Hoy trajimos el Quitadol Plus, analgésico antiinflamatorio. Esto viene con ibuprofeno y paracetamol. En pantalla estás viendo todas las presentaciones que trae Quitadol. Tenés, por supuesto, el Quitadol Forte, tenés también el Quitadol Flex, el Quitadol Rapid, el Quitadol FEM, el Quitadol Pediátrico, para todo tipo de dolor. Y de acuerdo a las edades tenés un Quitadol. Gracias por acompañarnos en el programa. Su acción eficaz y segura te unido en alivio total. Por algo fue nuevamente reconocida como top of mine. Así que si aparece un dolor, toma un Quitadol. El Quitadol es de Nazca, el Yopuyupé, Quitadol. Gracias por estar con nosotros aquí en el SNT. ¿A quién más le decimos gracias, Luchi? Yo les quiero hablar de los servicios médicos Migone, ya que cuentan con el plan Migone Superior. Todo esto es para quienes están buscando mayor cobertura al mejor precio del mercado. Te cuento algunos de los servicios. Urgencias, emergencias, intervenciones quirúrgicas, clínicas, unidad de terapia intensiva, maternidad, coberturas odontológicas y muchísimo, pero muchísimo más. También incluyen beneficios adicionales como asistencia al viajero, póliza para cobertura contra accidentes personales y muchos más servicios. Servicios Médicos Migone cuenta con más de 2.000 profesionales en todo el territorio nacional y acuerdos especiales con importantes centros médicos de la región. En Servicios Médicos Migone sabemos lo importante que es garantizar tranquilidad para tu bienestar y el de tu familia. A la vuelta de la pausa, Luchi te va a dar el pronóstico del tiempo. Tenemos también la etapa de diarios, tenemos informaciones, enlaces y también estamos expectantes de la salida del Club Olimpia rumbo a Brasil, rumbo a Río de Janeiro. Esto y mucho más en un programa con mucho contenido para vos en este miércoles. En mi amor florece un jardín lleno de ilusiones Y al tenerte cerca de mí, yo emborado con mí. Se hizo un minuto y dos minutos, cambió justito. 22 grados en la temperatura en este miércoles 2 de agosto, ya con imágenes de nuestra hermosa ciudad de Asunción, por supuesto. Y nosotros tenemos que hacer el primer, primer recorrido completo del pronóstico del tiempo. Apple Sim C te acompaña esta temporada para reforzar tus defensas ante el cambio de clima. Presenta el pronóstico del tiempo. Muy bien, veamos cómo estará el tiempo el día de hoy miércoles 2 de agosto en general. Así pueden salir bien preparados de la casa. Hoy miércoles con una máxima de 34 grados, mínima de 22, así como estamos en este exacto momento. Va a estar bastante soleado y con un 58% de humedad. Por lo menos va bajando la humedad en comparación a los días anteriores. Veamos ahora el pronóstico para los siguientes horarios, tanto para la mañana como para la tarde y también para la noche. De mañana una máxima de 29 grados, mínima de 22, 0% de probabilidades de lluvia y vientos del noreste. Esto se va a mantener de tarde, ya con una máxima de 34 grados y una mínima de 30 grados. Así que nos espera una tarde bastante, pero bastante calurosa. Y de noche una máxima de 28 grados y una mínima de 22 grados con vientos del sureste. Y no se esperan lluvias para el día de hoy. Tenemos ahora nuestro pronóstico extendido para los siguientes tres días de la semana. Tanto para el jueves, para el viernes y para el sábado. Así nos vamos preparando para este fin de semana. Jueves con una máxima de 35 grados. Va subiendo mínima de 20, 0% de probabilidades de lluvia y vientos del noreste. Esto se va a mantener el viernes con una máxima de 35 grados también y una mínima de 21 grados. Y el sábado prácticamente igual. Máxima de 34 grados, mínima de 21 grados, 0% de probabilidades de lluvia y vientos del noreste que se mantienen. Así que chicos, fin de intenso con muchísimo calor. Bueno, hagamos nuestro recorrido virtual por los distintos departamentos de nuestro país. Ya en pantalla nuestro mapa y nuestra placa también. Arrancamos así con el departamento de Alto Paraguay. Ojo, Alto Paraguay, máxima de 37 grados, mínima de 21 grados, cielo parcialmente nublado y vientos del noreste. Ahora vamos con mis amigos de Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias. Alto Paraná con una máxima de 30 grados, mínima de 15, va a bajar un poquitito más en Alto Paraná. Cielo parcialmente nublado y vientos del noreste que se mantienen. Bueno, seguimos así nuestro recorrido. Ahora tocará el departamento de Amambay con una máxima de 33 grados, mínima de 19 grados, cielo parcialmente nublado también y vientos del noreste. Bastante similar por el momento para los distintos departamentos mencionados. Seguimos nosotros con el querido departamento de Central. En Central vamos a tener una máxima de 34 grados, mínima de 22, vientos del noreste también y cielo parcialmente nublado. Ahora tocará al querido departamento de Concepción, Concepción con una máxima de 36 grados para Concepción, impresionante. Mínima de 20, cielo parcialmente nublado también y vientos del noreste. Y por último, pero no menos importante, vamos con mis amiguitos del departamento de Itapúa. Ah, siempre me dicen que yo menciono a Encarnación nomás. Bueno, también a mis amigos de Carmen del Paraná, todavía no conozco, debo ir. Bueno, aprovecharemos el calor, vamos a ver si lo logramos en estos fiendes que se vienen. Itapúa con una máxima de 31 grados, mínima de 17, siempre por lo menos en Itapúa bajando un poquitito más la temperatura para no sufrir tanto de este calorazo. Vientos del noreste también y cielo parcialmente nublado que se mantienen para todos los departamentos mencionados. Este fue nuestro primer recorrido completo del día. A las 7 en punto vamos a hacer la segunda actualización del día para todos los que se vayan sumando. Hoy, Apelcín C nos da doble protección. Apelcín C más zinc, con la acción de la vitamina C y el zinc, que potencian y refuerzan el sistema inmunológico. Apelcín C más zinc, doble protección. Calidad FAPASA. Apelcín C te acompaña esta temporada para reforzar tus defensas ante el cambio de clima. Presentó el pronóstico del tiempo. Vamos a los titulares de este miércoles 2 de agosto del 2023 y tenemos que mostrar estas imágenes porque se fue con cepo y todo. Un conductor decidió huir de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito con el cepo puesto. Su vehículo, por supuesto, quedó destrozado, mientras que él fue directo a la comisaría. Esto ocurrió solo en la avenida Laguna Grande. Hernán Rivas renunció al GEM. El cuestionado senador dio un paso al costado en medio de las críticas en su contra por su supuesta falta de capacidad para ejercer el cargo. En su lugar fue electo el diputado colorado Orlando Arevalo. Hablemos del caso de Sol Chávez, ya que la odontóloga y la química fueron condenadas. Lilia Espinoza fue condenada a cuatro años de prisión, mientras que Sandra Hermosa recibió una pena de tres años. Ambas fueron halladas culpables de homicidio culposo por la dosis letal de flúor que le recetaron a la joven María Sol Chávez. Derrota de libertad, partido de ida, octavos de final, Copa Sudamericana. Ayer en el Defensores del Chaco perdió 1 a 0 el Buma, que no mostró, no estuvo ni cerca de su mejor versión. Viene bien en el campeonato local. Venía ahí más o menos, venía bien, digamos, también en Copa Internacional. Si bien había quedado tercero en su grupo, después pasó a octavos de final. Gran jugada de Guillerme, que gana por el costado izquierdo, mete el centro atrás. Y C. Wellington marcó el único gol del partido. Victoria de Fortaleza 1 a 0. La vuelta la semana que viene en Brasil. Bueno, vamos al segundo recorrido. La toma en los diarios para la gente que nos acompaña a partir de las 6 a.m. Este sí ya es el recorrido completo que hacemos para ustedes aquí con Mariano y en lo deportivo con Edwin. Empezamos con ABC Color. Sí, señor. Título principal, deuda pública ya supera los 15.500 millones de dólares durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Subió un 93.5%. Así es, Mariano. Y hay que decir que la cifra equivale al 35.1% del PIB del país. Desde diciembre último hasta ahora, creció 511 millones de dólares, según informa ayer el Ministerio de Hacienda. Sí, señor. Habla un poco de más detalles para poder entender. Dice que este aumento corresponde al gobierno de Mario Abdo Benítez, que es de 7.524 millones de dólares. Hablamos de deudas que fue haciendo el gobierno. Y los diputados, ojo, están analizando y hoy en la fecha van a ver la aprobación de más préstamos por casi 274 millones de dólares. Y tengamos en cuenta que en el periodo de Horacio Cartes, el incremento de la deuda fue ya el 92.6%. Saltó de 4.174 millones a 8.040 millones de dólares. Vamos ahora a la foto principal y veníamos diciendo, está ahí con hilo todavía, ¿verdad? Porque sigue atado ahí al gen, no se va del todo. Rivas deja la presidencia, pero se atornilla. Así es, y en esta imagen que lo dice todo, una imagen vale más que mil palabras, se aprieta la cabeza tras presentar su renuncia a lo que es la presidencia del jurado en juiciamiento de magistrados. Ahora, ¿quién asume en su lugar? Asume un diputado colorado, el diputado cartista Orlando Arevalo, es el nuevo presidente del GEN. Ella estaba como miembro porque en el jurado de un juiciamiento pues se elige a representantes de diferentes instancias. Bueno, diputados, senadores, también por parte del Poder Judicial y a partir de ahí se conforma y entre ellos se elige quién es el presidente. O sea, cualquiera que sea miembro puede ser presidente. Exacto, así mismo. Y el caso de Rivas, él sigue ahí dentro. Sí, sí. Sigue dentro, ojo, porque eso significa claramente una posición importante porque en el jurado en juiciamiento lo que hacen es juzgar a los jueces y a los fiscales. Sí. Ojo con ese detalle. Sí, mucha atención. Bueno, seguimos con el desarrollo de más informaciones y vamos a hablar de estas condenas de 4 y 3 años, odontóloga y química en caso Fluor. En este caso por homicidio culposo del joven en el 2021, tema que recién lo estábamos ampliando en titulares. En el caso de Sol Chávez, enseguida también vamos a escuchar a la madre, estuvo hablando con nosotros, enseguida vamos a compartir esa entrevista. Mientras hablemos de otro tema, otro título, aseguran que Fiscalía investiga la denuncia de Estados Unidos contra Cartes. Hay perspectivas trazadas, había dicho el fiscal general Emiliano Rolón. Otro título, víctimas del 1A, Betan Arriera. Ojo, él le están dando la espalda porque viste que él fue designado ministro del Interior para el próximo gobierno. Y están diciendo que él como intendente en su momento se había dado el incendio de Lucabolaños y supuestamente no se acercó ni siquiera a los familiares. Y es por eso que ahora como que le ponen la cruz a Riera quien asumiría la cartera del Interior. Es ahí donde se habla de que le vetan, le rechazan a Enrique Riera. Más que nada los familiares de las víctimas de este terrible suceso que ayer fueron 19 años de aquel 1 de agosto. Y el último titular, Hidrovía, une a los paraguayos y aquí tenemos que hablar de todo el problema que se está teniendo con la retención de una embarcación con bandera paraguaya. Sigue retenido ahora. Sigue retenido una deuda importante que se tiene que pagar, Chiche, y supuestamente una disposición medio arbitraria por parte del Ministerio de Economía de Argentina. Ajá. Porque hablamos de la Hidrovía Paraguay-Paraná, que una a ambos países, pero que supuestamente del otro lado nomás ya decidieron. Esto se tiene que pagar por cruzar acá. Qué mal. Cuando en realidad la intención era que se integren ambos países. Claro, lo que debería ser. Esto sí marca una diferencia entre Argentina y Paraguay en esto que es muy, pero muy importante. Más de 4.000 dólares, y esta cifra que suma y sigue, evidentemente, mientras sigue retenida esa embarcación. Vamos a la contratapa deportiva, a ver qué tenemos en ABC, Edwin. Contra etapa ABC habla de la origen, intimidan Río, dice, habrá llevado las flechas el indio para enfrentar a Botafogo versus Guaraní 18 horas, Estadio Olímpico Nilton Santos de Rio de Janeiro. Guaraní es el rival que amenaza al Botafogo en la pelea por una plaza en cuartos de final de la Copa Sudamericana, recordando que Botafogo es el puntero del Brasileirao y que se va a encontrar con Segovia, con Matías Segovia, ex-guaraní justamente. En la foto, Néstor Camacho, 35 años, goleador de Guaraní, uno de los históricos del fútbol paraguayo, tiene 124 goles en nuestro fútbol. Un poquito más abajo se ve al técnico, Juan Pablo Pumpido. Ha disputado tres partidos en la Sudamericana, ha ganado uno, ha perdido dos, ha marcado tres goles su equipo y ha recibido cinco en total. Arriba, vamos en la parte superior de esta contratapa para hablar del clausura 2023, quinta fecha, arranca el viernes, Libertad General Caballero en la Huerta a las 19. El sábado, dos partidos, Cerro Porteño en la Nueva Olla a las 4 y media ante Trinidense y Luqueño Resistencia en el Feliciano Cáceres, también 4 y media, sigue al mismo horario, ¿eh? Bueno. Domingo, Olimpia Guaraní a las 16 y Nacional Guaireña a las 18.30 para que el lunes se cierre la fecha con Tacuarú Ameliano a las 19 en cancha de Sol de América. Gracias Edwin, vamos a la portada del diario Última Hora. Título principal, Rolón pide no judicializar política y confirma que analiza el informe de los Estados Unidos. Fernández y Arregui defienden dossier de la CEPRELAT sobre exmandatario. El trabajo de los fiscales continúa y deben ver si los datos proporcionados sobre Cartes y Velázquez constituyen evidencia. Eso remonta a la época que fueron declarados significativamente corruptos, eso originó todo. La foto principal hoy en Última Hora no pudo hacer valer su localía. Bueno, tiene que ver con Libertad, que ayer en el Defensores del Chaco no logró la victoria. Vamos a ver si puede remontar esto dentro de exactamente una semana cuando tengan el partido de visitante. Vamos a más títulos y Rivas se vio forzado a dar un paso al costado, pero sigue siendo juez de jueces. Renuncia como titular, pero no como miembro. Un poco más abajo lo que veníamos comentando. También continúan las denuncias sobre dragados innecesarios en Río Paraguay. Hay un reclamo por parte de los que se dedican a la embarcación a moverse en Aguas. Que dice que hay lugares donde falta tragar, pero el MOPC parece que está trabajando en otra parte. Entonces dicen ellos, señores, pero acá es lo que falta el trabajo. Es el reclamo que se hace. Bueno, tenemos más títulos. Tres títulos en pie de etapa. Odontóloga y bioquímica condenadas a prisión por muerte de una paciente. Bueno, esto ya lo estábamos ampliando y vamos a estar hablando en el transcurso de esta mañana. Otro título preocupa la intención de Peña de eliminar la Secretaría Anticorrupción, institución clave para la imagen del país. Bueno, IPS siempre es noticia, asegurados, víctimas de disputa por deudas entre el IPS y salud pública. Presión para poder cobrar los servicios prestados es lo que completa la etapa de este medio. Y nos trae la contratapa. Nuevamente hablamos de Libertad, Edwin. Impotencia, dice el título. Libertad, lejos de su mejor versión, cayó en Sajonia 1 a 0 en juego de ida de octavos de la Sudamericana. Allí se ve en la foto saliendo cabizbajos a los jugadores de Libertad, encabezado por Tacuara Cardoso, Viera, Ernesto Caballero, Álvaro Campuzano. Derrota dura, dice el título, también en el recuadro color naranja, habló Barbosa. Creo que lo buscamos por todos lados. Es una derrota muy dura para nosotros, decía el central. Quedan 90 minutos e intentaremos dar la vuelta a la serie. La figura, C. Wellington, que fue el que marcó el único gol del partido para este diario. Vamos a la portada, a continuación, del diario La Nación. Vamos a ver qué nos ofrece en la portada del día de hoy. Sí, señor, bien arriba, peaje argentino, buque paraguayo sigue retenido. Y armadores verán salida judicial contra esta medida. Otro título en la parte superior es otro golpe. Dinatran comunica que no descarta aumento del pasaje, señores. Esto es importante, Chiche, detallar un poco a la gente, porque además del pasaje, de los buses que pasan ahí por ruta 2, también el flete, el transporte de mercadería, por ejemplo, gente que mueve mercadería desde Caguazú, Cordenlo Viejo y viceversa, hacia la capital, podrían aumentar el costo de sus fletes. Baja y se pega, que va a subir todito, una cadena y otras cosas que van a estar subiendo. Vamos a ver qué ocurre después de la reunión de ese cuarto intermedio de ayer, a ver si es que logran reducir por lo menos un poco, pero de que se viene un incremento en ese sentido, sí o sí se va a venir. Y el golpe, domino, afecto domino. Título principal, Peña avanza en plan para bajar costos de combustible. Bueno, el objetivo es recuperar los precios para beneficio de la ciudadanía. Muy bien, vamos un poco más abajo, si les parece, porque la foto habla de Prieto, que llama a manifestantes a cambio de víveres. Hablamos del intendente de Ciudad del Este, que según la Nación, chantajea a los esteños. Sí, ahí está una de las pruebas, lo que aparece a través de esa imagen capturada. Tenemos títulos laterales y presidentes de comités piden la salida de Alegre. Crisis en el PLRA, que ya lleva bastante tiempo, hay que decir. Bueno, vamos a la contratapa del diario La Nación. Contratapa por la heroica en la revancha. Ayer no fue. Libertad se complica con derrota en casa. 1 a 0 fue la derrota de Libertad. C. Wellington marcó el único gol del partido. Fortaleza fue más en el primer tiempo. Llegó al gol y aguantó hasta el final. La Vuelta, el próximo martes. Más abajo, título Zocalero en la olla. Ah, hoy juega Cerro. Sí, señor, 24 de septiembre. Sí, semana de Copa. Sí, señor. Cerro recibe hoy al 24 de septiembre por Copa Paraguay. Vamos, Cerro. Sí. Casi hay con el formato de la Copa Paraguay, ¿verdad? Porque el local es el 24 de septiembre. ¿Y dónde juegan? En la nueva olla. Espectacular. Arriba, ángulo superior derecho. No me pregunten por qué. Ángulo superior derecho, Copa Libertadores. Hablamos de Sudamericana Libertad. Libertadores Olimpia y Copa Paraguay Cerro Porteño. Esto sí es importante. Libertadores Olimpia, Mariano. Sí, esto sí es importante. La foto de Richard Ortiz. Ya está. Olimpia llegó motivado a Río para medir al Flamengo, dice. Todavía no se fue. Sí, pero acá ya se adelantaron. Ya le mandaron. Futurología. Sí, sí, sí. Estamos en el aeropuerto, le decimos a la gente que está viendo el programa. Sí, señor. Bueno, vamos a seguir. Vamos a cinco días. Portada de este diario de negocios. Sí, señor. El título principal, Ramírez Lescano, decisión de Argentina es inaceptable. Es lo que decía el futuro canciller nacional Rubén Ramírez Lescano, que esta decisión del vecino país de cobrar un peaje por el uso de la hidrovía afecta la competitividad de nuestro país. Señor, también que el impedir el paso a un buque paraguayo es inaceptable, inadmisible y que se tendrá una postura firme al respecto. Vamos a este otro título. Esto de verdad tiene que prestarle mucha atención, Chiche, porque se viene. Ya es. El famoso Shack U y MOPC defiende aumento, defiende aumento del cobro del peaje. El ministro de Obras Públicas, Roberto Segovia, dijo que ya desde el año pasado, supuestamente, se estaba demorando, Chiche, en el ajuste en los valores de este peaje sobre Ruta 2. O sea, se entiende que tiene que haber sido un aumento porque las obras mejoraron y porque la ruta realmente desde ahí ya es otra. O sea, si bien no se terminó todavía, es algo bastante destacable dentro de lo que significa en cuanto a estructuras e inversiones. Es más práctico, es más seguro también porque tenemos doble carril. O sea, hay muchas cosas. Lo único que acá todos cuestionan es el aumento ese de más del 200%. De 5 a 15 ya ha complicado por Treya. Imagínate lo de triple eje, 54.000 vanillas, también es un golpe bastante grande. Vamos a ver qué ocurre esto como consecuencia. Lo que sí es que es la noticia de la semana. Tenemos títulos laterales también. Sí, señor. Hubo un análisis y resaltan el crecimiento y potencial de Paraguay en el rubro inmobiliario. Resolución, en este caso el regulador impone sanción a un banco por faltas administrativas. Tiene que ver con un banco de bandera paraguaya, que ayer justamente también fue noticia esto. Vamos ahora a mil noticias. Vamos rápido porque ya está llegando limpia, así que vamos a acelerar. Sí, señor. Título principal, críticos de Efraín Alegre aceptan ir a convención en el Robin Club. Con eso se busca conjurar el peligro de la división en la agrupación política. Bueno, con esto los anti Efraín tendrán mayoría en la referida asamblea. Tenemos títulos laterales. Sí, rápidamente recomiendan eliminar cargos por roaming para usuarios del Mercosur. Acusan abogados de víctimas del licuabolaños de dejarlos sin nada. Y el último, Hernán Rivas, finalmente renunció a la presidencia. En pie de tapa de mil noticias, peaje ilegal de Argentina en la hidrovía. Informe técnico confirma que no existen trabajos de dragado que justifiquen tal medida. Tenemos IP Paraguay para poder cerrar justamente el recorrido por las tapas e ir al aeropuerto. Presidente y ministro, se evaluaron avances en cinco años de gestión. Entidades del Estado cumplieron con metas establecidas en el 2018. Bueno, el presidente mantuvo ayer esta reunión con su gabinete de ministros para evaluar lo realizado en los últimos cinco años en las áreas prioritarias de su gestión y los desafíos para la nueva administración que ya arranca el 15 de agosto. Vamos abajo, si les parece. Ministro, resalta importantes avances para reforzar el sistema de salud durante el gobierno. Y la aduana con recaudación superior al billón de guaraníes por tercer mes. A cierre del mes de julio, la dirección de aduanas recaudó, dice que, 1.2 billones de guaraníes, con lo que suma tres meses consecutivos superando el billón. Lo recaudado ha acumulado desde 7.7 billones de guaraníes, que en dólares son unos 1.059 millones aproximadamente. Importante. Sí, importante. Vamos a un título más. Senat sumó, en este caso, 150 millones de dólares en bienes incautados durante 32 operativos solamente en el mes de julio. Bueno, Pablo Coronel está en vivo en directo. Vamos rápidamente hasta el aeropuerto internacional Silvio Petirós y madrugando hoy el querido Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Bien, Chiche, buen día. Un saludo para todos los compañeros, para las de la audiencia también de la mañana de cada día. Así es, está llegando el plantel de Olimpia, que va a viajar rumbo a Río de Janeiro para lo que va a ser mañana justamente el gran partido ante el conjunto del Flamengo. Ahí están aguardando que salgan los jugadores. Este vuelo que va a salir a las 7, en instantes más, vuelo Charter, que lo va a llevar rumbo a Río de Janeiro, como decíamos. Y bueno, la expectativa aquí para ver a los jugadores de Olimpia, que obviamente van a ir a buscar la hazaña de tener que traer un buen resultado de Río de Janeiro ante un equipo de Flamengo que, bueno, llega con todas sus figuras también. Ahí lo vemos al reparador físico, que es el primero que baja. Los jugadores, el plantel, el cuerpo técnico de Francisco Chiquiarse, que justamente estaba ahí como para salir también. El primero que bajó es el reparador físico. Y ahí están los muchachos, los jugadores, rumbo ya presto ya para bajar. Bueno, decíamos, este vuelo que va a salir a las 7 de la mañana, vuelo Charter, ellos van a estar llegando a las 11 de la mañana, justamente a Río de Janeiro, para lo que va a ser precisamente hoy una actividad liviana de cara a lo que va a ser el partido de mañana en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Ahí lo vemos a Francisco Chiquiarse, que es el que está también, está Blas Cristaldo, del cuerpo técnico. Se va también con la delegación Raúl Vicente Amarilla. Y aquí ya estamos bajando a los jugadores del plantel, el Tucu Salazar, que fue el primero que bajó. ¿Que está de regreso, Pablito, de verdad, el Tucu? Sí, está de regreso, Alejandro Silo también. Ahí está Gastón Olveira, que viaja con la delegación también. Una cuestión de apoyo. Ahí está. Así es. Aquí viene, ciertamente, el Johan Romaña. Que saluda a la mañana. Está, sí, señor. Quintana. ¿Pasa demasiado rápido, Pablo? Walter. Parece que no quieren hablar tanto con la prensa. Muy rápido. Muy rápido. Es que no lo van a hacer, ¿eh? Probablemente no, no, no. Pueden un saludito, levantan la mano. Están concentrados. Es el tema de la jefatura de prensa, muchachos. Nosotros no tenemos acceso, presidente. Ahí va, Alar. A ver. Alar, tita. Muy bien. Alar, tita. Fernando. Ahí, agárralo, Tito. Ahí está, Tito. Para mí que lo mandaban al frente nomás, ¿eh? Está con el auricular puestolo. Sí, sí. Lo escucha. Lo está mandando al frente. Acá, acá, ¿no? Hola, Carlos. ¿Está? ¿Está? ¿Mateo? Hola, hola, Mateo. Marra. Hola, hola, hola. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola. ¿Está bien? Capitán, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? ¿Está bien? ¿Qué tal? Vamos a hablar con el otro. Vamos a hablar con Richard, capitán. ¿Richard? Muy bien. ¿Estamos? Quedó Richard. Richard, cuéntanos un poquito más acerca de esto que se viene, de las expectativas que tienen de cara a este partido ante el Flamengo? Bueno, la verdad que se va a poner lindos. Es un partido importante para nosotros y, bueno, estamos preparados para la guerra. Futbolísticamente, ¿qué tipo de partido esperas, Richard, desde tu lugar, de la experiencia que tenés en la trayectoria también en este partido en Brasil? Hoy sabemos lo que es Flamengo, así que no va a ser fácil, pero, bueno, ya trabajamos, estudiamos todos nosotros y vamos a ir a hacer el partido también nosotros. ¿En este momento cómo llegan ustedes para lo que va a ser este encuentro? Bueno, y mejor, digamos, mejor que lleguemos así nosotros, seguramente van a mirar ellos los tres últimos partidos, así que nosotros estamos bien concentrados y vamos al partido ahora. Richard, el partido lindo para jugar, como decías al principio, ¿esperan este momento para, como se suele decir, dejar la vida, lucirse por estos colores? Claro, cada jugador se prepara para un partido espectáculo así, muy lindo y, bueno, quién no quiera jugar un octavo final contra Flamengo, así que vamos a ser, como te dije, concentrados y hacer nuestro partido. Sentí que ya han podido agregar algunas cosas al juego, Richard, desde la llegada de Chiqui, de lo que él les pide, de lo que él busca, digo. Sí, ya creo que ya se ve un poquito eso y con el tiempo seguramente vamos a ir agarrando ritmo y, bueno, como te dije, ahora en el partido del jueves va a ser importante para nosotros. Bueno, ahí están las palabras de Richard Ortiz, el capitán de Olimpia, vamos a seguir jugándole a los muchachos. Vamos a, sí. Seguramente van a mirar nuestros últimos tres partidos, dijo Richard, ¿y qué va a ver Flamengo ahí? Ahí se van a confiar, me parece. Ahí está. No, porque el propio Richard es gozó una sonrisa al decir eso, ¿eh? Claro, 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 totalmente. Así. Está bien, la estrategia deportiva para que se confíe en la gente del Flamengo. Chiqui, ¿profe? Ahí está el profe, decíle que va a hablar. Bien, bien, todo bien. Saludos para la mañana. Saludos para la mañana, saludos para todos. Para todos, para todos, etc. Nos vemos. Qué grande, Chiqui. Gracias, muy amable, espectacular. Bien, mando un saludo para la mañana. Muy bien. Bueno, Pablo, hay que tener en cuenta que van a tener dos partidos bastante importantes, uno va a ser el de mañana y el otro ya el superclásico, o sea, una difícil tarea que van a tener que afrontar los olimpistas teniendo en cuenta los últimos resultados, ahora que no fueron tan favorables. No, totalmente, así es. Un calendario muy complicado para la Olimpia teniendo en cuenta que se viene Flamengo, luego Guananí el fin de semana, después Flamengo otra vez y después recién el clásico. ¡Bárbaria! Mucha competitividad va a tener el olimpista en estos días. Más que el clásico y este partido, o este ida y vuelta con Flamengo, son cinco encuentros que Olimpia al hilo. Si bien Olimpia está necesitado de todos los partidos, pero enfrentó el fin de semana a Trinidense, que es su inmediata amenaza para poder meterse por acumulativo a las Libertadores. Terminó empatado. O sea, ya Trinidense era un partido de vida o muerte. Flamengo-Guaraní, Flamengo-Cerro. O sea, ese es en 15 días el calendario de Olimpia. Bueno, le deseamos lo mejor a Olimpia. Ahora se nota que llegó Mariano y que tenemos a alguien olimpista en el equipo. Fue la primera vez que estamos haciendo este tipo de cobertura. En su contrato puso, dice, fue condición. Fueron súper sinceros tus ejercicios. Seguir a Olimpia puso en el contrato Mariano y bueno, ahí estamos, hasta en el aeropuerto. Es más probable que Bruno esté en un móvil en el aeropuerto de Río de Canario esperándolo. Bueno, te mandamos una sola de Pablo. Gracias por acompañarnos y de verdad, o sea, no importa el club que uno sea, siempre decimos que los equipos paraguayos tienen que brillar en el extranjero porque eso nantece el fútbol paraguayo. Así que gracias, Pablo. Estamos con toda la esperanza y con todas las ganas de hacer un gran partido. Ahí está Tito. Lo escuchamos a Tito. En el plan que tenemos, en la idea que tenemos, así que vamos a dejar la vida, vamos a dar todo como para que podamos traer esos tres puntos que son importantes para nosotros. Llegan para este partido teniendo en cuenta, bueno, todo lo que es el campeonato. No, obviamente sabemos de que en el campeonato no estábamos bien, pero que, bueno, fútbol es fútbol, Copa Libertadores, así que estamos muy penazados de hacer un gran partido, como decía. Y nada, lo que más queremos es hacer ese gran partido que va a ser importante para nosotros, para lo que va a ser la vuelta acá en Asunción. Y bueno, como decía también, vamos a dejar la vida para que realmente podamos dejar en alto lo que es el nombre de Olimpia. ¿Pulíticamente qué tipo de partido operas, Tito? ¿En base a tu experiencia, lo que has jugado también ya contra equipos brasileños? Obviamente sabemos que los brasileños son de jugar bien, son de jugar mucho. Tenemos que ser un equipo súper intenso, aguerrido. Y bueno, también jugar, ¿verdad? Que va a ser importante que nosotros podamos tener también la pelota. Así que no le vamos a hacer fácil el partido a ellos. Somos conscientes de que también tenemos lo nuestro. En Copa Libertadores también demostramos que estamos para grandes cosas. Así que nada, vamos a dar pelea. Vamos a ir a buscar esos tres puntos que realmente nos merecemos. Tito, ¿cómo lo sentiste al grupo en estos días previos a este partido? Obviamente es fútbol. No estamos en una racha buena. Pero creo que mostramos una mejoría en el último partido. Bueno, ahí está hablando Tito Torres. Cortamos un ratito esto porque nosotros tenemos que seguir con el programa. Igual todo lo que Pablo está generando en cuanto a entrevistas lo vamos a tener ya hoy mismo en el bloque deportivo a las 7 y media. Y agradecemos obviamente al plantel de Olimpia que está hablando con los medios de prensa. Y que tenemos estas declaraciones ante este partido importante. Nosotros vamos rápidamente ahora a la cotización de monedas que nos presenta Luchi. 6 y 31 y es momento de ver nuestros datos del mercado cambiario. Ya en pantalla nuestra placa de cotizaciones para todos los extranjeros presentes, los interesados, si están planeando algún viajecito. El dólar a la compra 7.250, a la venta 7.310. El euro a la compra 8.200, a la venta 8.450. El peso a la compra 13.4 y a la venta 15. Y el real, porque seguro se están preparando ahí para ir a Río, a la compra 1.470 y a la venta 1.520. Bueno, hablemos del menú que nos ofrece Ochi cada mañana para poder disfrutar algo rico, algo delicioso. Hoy estamos hablando de otro producto más de la marca Mutivos número uno del país. La más rica, la que permanece siempre en la mente y en el gusto de la gente. Hablamos de Ochi y hoy tenemos los productos deliciosos. A ver, ¿qué tenemos hoy? Ah, hoy tenemos esta salchicha especial elaborada con carne ahumada de ternera y cerdo y condimentada con pimentón dulce. Es una especialidad de la gastronomía alemana, señores. Se sirve como acompañamiento de varios otros platos simplemente delicioso. Producto Sochi, el gusto es el nuestro. Atención, atención, porque el dengue sigue latente en nuestro país. Y por supuesto que no tenemos que bajar la guardia, por eso tengo acá la solución para vos. Y es Baidol. Con Baidol podés decirle adiós al dolor. La solución para esos síntomas causados por el dengue, fiebre, dolor muscular y también dolor de cabeza. Baidol se presenta en cápsulas blandas para una mejor absorción. Baidol y decirle adiós al dolor. Disponible en todas las farmacias del país. Bien, 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos de corrido ya en este bloque. No nos vamos a la pausa. Tenemos que hablar de Tupi. Hoy vamos a tener móvil en Tupi. En instantes vamos a estar teniendo el primer enlace en esta mañana. Mientras tanto yo les quiero decir que se viene todo lo que ofrece Agosto Liquida. Esto ya es este fin de semana, señores. Así que viernes, sábado y domingo andá preparándote para comprar eso que estás necesitando a precios realmente bajos. Empezamos el mes ahorrando. Empezamos con Tupi. Esta nueva feria que te ofrece los productos más variados del país en la avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. Vas a tener una experiencia incomparable con un horario de atención especial que ya te voy a decir. El viernes de 7 y media de la mañana hasta las 8 de la noche. El sábado 5 de 7 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y el domingo que no suele abrir Tupi va a abrir este fin de semana. Y van a estar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. No te olvides de llamar al call center 569-9000 y por supuesto comprar desde la web las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe que los mejores productos siempre están en Tupi. Así que muchísimas gracias y en instantes estamos con este móvil en vivo y en directo. Bueno, tenemos que seguir con las noticias y tenemos que mencionar también. ¿Qué tenemos? ¿Novedades de los amigos Dochi? Bueno, en instantes. En instantes vamos a tener esto. Mientras, vamos hasta mañana porque tenemos obviamente una jornada con muchas noticias. Por supuesto. Vamos, Mariano, contigo. Muchas gracias. Y lo más destacado es la renuncia de Hernán Rivas a la presidencia del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Este cuestionado senador dio un paso al costado en medio de las críticas en su contra por su supuesta falta de capacidad para ejercer el cargo. En su lugar eligieron a un diputado. Ojo, ahí entre ellos nuevamente seleccionaron al nuevo presidente. Y fue electo Orlando Arevalo, diputado por la ANR, quien prometió una institución transparente y con las puertas abiertas. La institución obedece a una cuestión estrictamente familiar y particular que impide mi dedicación plena a las actividades propias de la presidencia, la que incluye no solo gestión de las sesiones, sino asuntos administrativos complejos, además de la tramitación de los expedientes propios del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Decirle a la ciudadanía que desde el jurado de enjuiciamiento de magistrados vamos a transparentar la administración de justicia para que el Paraguay tenga la seguridad jurídica que se merece. Bueno, es momento de hablar del caso de María Sol Chávez. Ella es una joven que falleció a los 22 años. Esto ocurrió en el 2021. Ahora la odontóloga Lilia Graciela Espinoza de Rodríguez y la química farmacéutica Sandra Natalia Hermosa fueron sentenciadas a 4 y 3 años de cárcel, respectivamente por el homicidio culposo de María Sol Chávez Franco. Recordemos que falleció el 9 de abril del 2021 tras ingerir una dosis excesiva de flúor que se le recetó. Ambas profesionales seguirán con medidas alternativas hasta que el fallo quede firme. Vamos a seguir en la lucha. Vamos a seguir en la lucha y yo sé que Sol obró para que se haga justicia. Entonces ahora va a poder descansar en paz mi hija. ¿Era soñaba con ser médica y que ahora deja un precedente histórico? Sí, por la forma que murió mi hija a causa del envenenamiento por flúor. Yo creo que esto va a servir para una bibliografía para muchos profesionales, ¿verdad? Porque tuvimos en cuenta que se habló demasiado del tema flúor y entendemos también que mucha gente no sabía, no tenía conocimiento del mal que producía esto a causa de un mal preparado, ¿verdad? Y así como ellos argumentaron que había personas que fallecieron por una ingesta de flúor en una medida superior, no fue el caso de mi hija. A mi hija le recetaron la dosis y esa dosis fue mortal. Entonces ahora pensamos que van a aprender la lección y van a tomar más en serio la vida de los pacientes porque no deberían de seguir ejerciendo sus funciones. La forma que falleció mi hija no tiene perdón para mí. Entonces vamos a seguir la lucha y pedir el retiro de registro. Bueno, tenemos más noticias para ustedes. Y dentro del reporte de noche y madrugada tenemos que hablar de este vehículo incendiado. Un vehículo ardía en plena vía pública en horas de la noche. El hecho se dio en la ciudad de Itán Ramada. Esto es en ciudad, en el barrio, mejor dicho, Itán Ramada, de la ciudad capital. Según el testimonio de los vecinos, fueron dos explosiones las que iniciaron el incendio. Sin embargo, nadie pudo ver nada. El vehículo habría sido abandonado en ese lugar debido a que ese punto del barrio es un punto ciego. Tenemos acá a la vista un automóvil de marca, un cargo, ¿verdad? Totalmente incinerado. Como ustedes ven, es una zona muy oscura, muy abandonada, donde no estamos teniendo ni cámara de circuito cerrado. Y el personal de patrulla ya una vez en el lugar divisaron este vehículo ya totalmente en llamas. Por lo que se convocó al personal bombero voluntario de la ciudad de Lambaré y subocaron rápidamente el incendio de este vehículo. ¿Hay testigos del hecho, comisario? ¿Qué dicen los vecinos? Algunos testigos de la zona solamente divisaron cuando el vehículo se está incendiando. Estamos acotejando algunos datos. Ahora sí podríamos reunir datos preliminares hasta el momento, ¿verdad? Que cuántas personas por ahí habrían estado dentro de este vehículo y cómo fue también el incendio. Bueno, aparentemente también hubo una explosión, su comisario. Según vecinos de alrededor, escucharon como dos explosiones, ¿verdad? Que ellos calculan también que podría ser el tanque de combustible o no se descarta también alguna sustancia inflamable dentro del vehículo, ¿verdad? Y para ese motivo estamos convocando a personal técnico, criminalística, investigaciones y automotores también, debido a que aparentemente la chapa está denunciada también a la jurisdicción, a la comisaría 54 central para acotejar todos los datos pertinentes con respecto a este vehículo siniestrado. Bueno, y ya que por contrato Mariano exigió seguir hablando de la Copa Libertadores, atención, Chiche, Flamengo, el rival de Olimpia, en Copa Libertadores de América, octavos de final, mañana en el Maracaná, Río de Janeiro, 20 horas. Bueno, atención, Olimpia, porque Flamengo, si bien tuvo un inconveniente interno al fin de semana, todos conocen la pelea entre Pablo Fernández, el PF destituido, y Pedro, el delantero del Mengao. Finalmente, Pedro ya se sumó a los trabajos, va a estar disponible para el juego de mañana. Y otro que regresa, que estuvo con molestias físicas, es David Luiz, el ex Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain, entre otros. Una lesión en la rodilla lo tenía marginado, pero David Luiz también se suma a la disponibilidad del Mengao para enfrentar mañana a Olimpia. Vamos ahora a este caso donde hablamos de que los vecinos tuvieron que hacer justicia luego de que en julio pasado hayan golpeado violentamente a este señor. Mírenlo, él tiene 42 años y luego de una fiesta de San Juan fue perseguido y con un palo le reventaron literalmente varias partes del cuerpo, la cabeza, brazo, piernas también, con fracturas, hasta que ayer se lograba la detención en el barrio Trinidad de Derlis Romero Céspedes. Él es el presunto autor de esta brutal agresión en perjuicio del hombre de 42 años, don Miguel Ángel Benítez. Esta golpiza salía registrado en zona de Mariano Roque Alonso semanas atrás. En junio pasado, en plena fiesta de San Juan que se producía, en un conocido club de la ciudad de Trinidad, Miguel Ángel Benítez de 42 años era brutalmente golpeado por una turba de personas. Antes ya se habían producido una serie de hechos violentos en un club donde se desarrollaba la actividad de San Juan. En ese entonces, él quedó con lesiones de consideración y el hecho fue considerado como una tentativa de homicidio. Día después, uno de los agresores fue detenido, mientras que uno de ellos quedaba prófugo. En la secuencia de imágenes de circuito celular, ustedes podrán observar a una de las personas portar un elemento con el cual comienza a golpear salvajemente a la víctima. Finalmente, esa persona fue detenida en las últimas horas. Se trata de Terling Romero, un hombre de 42 años. Sí, esa persona fue detenida en la vía pública. Tenía una orden de captura para el ministro público. Hoy, en horas de la mañana, ya tras mediodía, se procedió a su detención en la vía pública, en la zona justamente de Trinidad también. Estamos hablando de Terling Romero C.P., de 36 años. Él mismo ya está a disposición de la justicia. Él aparece también en esta escena de circuito cerrado, ¿no? Según las investigaciones desarrolladas, sería la persona que tenía el palo en la mano. Había palo, golpes, botellas. Y si en esta secuencia que observamos ahora en imágenes, es el que comienza a golpearlo salvajemente a la víctima. Así mismo es. Entendemos que esta persona era el que tenía el palo en la mano. La víctima, Miguel Ángel Benítez, es el que está tirado del piso. Y su sobrina sería la otra persona quien se acercó un poco por detrás, también propinando golpe a la víctima. El promisario, con esta detención, ya los principales sospechosos, ¿o habría alguno por detener, instigadores, otro participante de la Gresca? Hay otras denuncias presentadas en el ministro público. Inclusive hay otras unidades que llevan otras causas. Porque, como usted bien lo dijo hace rato, la detención, o sea que la Gresca comenzó ya dentro y hay varios episodios que fueron sucediéndose. Y cada uno es como una causa particular. El hombre ya se encuentra detenido en base de investigación de delitos de la Policía Nacional, específicamente en la dirección de homicidios, en tanto que la investigación continúa porque existen otras dependencias de la Policía Nacional que están investigando otros sucesos que se habían producido como previa del episodio final. Muy bien, seguimos con más información y hablemos de lo que ocurrió en esta noche madrugada, ya que un vehículo fue encontrado vacío tras haber impactado contra la muralla de un club en la ciudad de San Lorenzo. El cuerpo de bomberos voluntarios de Fernando de la Mora acudieron a este lugar para asistir, pero nadie se encontraba en el lugar. Según los golpes en el vehículo, se habría dado un impacto previo al de la muralla. Encontramos un vehículo de mediano porte incrustado en la muralla y portón principal de la cancha del club Capillipere. Nos llamó la atención que dentro del vehículo no había persona alguna. La gente curiosa del barrio nos mencionó que aparentemente el conductor se habría dado la fuga. Lo que sí nos llamó la atención es que el vehículo tenía impactos prácticamente en toda su estructura externa. La dirección había quedado totalmente destrozada y vimos que también habría afectado en su paso, para llegar a donde terminó estacionándose, digamos, afectado una columna de tendido público de la ANDE. Aseguramos la zona para evitar que los vecinos tuvieran algún percance. Y con compañeros de otra compañía solicitamos el permiso correspondiente para mover ese vehículo y dejarlo mejor estacionado ahí en la vida pública justamente. Bueno, vamos a desarrollar este tema que ya lo estábamos mencionando al inicio del programa y tiene que ver con esta reunión de amigos, porque claro, hasta ahora se siguen dando las reuniones para celebrar el Día de la Amistad. Ahora, este Día de la Amistad terminó en el hospital. Ocurrió en el barrio Santa Rosa de la Maré. Inició todo esto con una ronda de tragos que concluyó de una forma inesperada. Uno de los que estaba compartiendo la velada por el Día del Amigo terminó atropellando a todos como consecuencia de la ingesta del alcohol. Ahí estamos viendo las imágenes de cómo empieza a movilizarse esa camioneta. Hay que decir que ahora los afectados exigen que se haga cargo de esta persona que termine siendo el responsable. Ahora, ¿ha sido una broma o no? Fue una situación tremenda que vivió esta persona y este grupo de amigos. Vamos al completo informe de lo que ocurrió en la Ambaré. El domingo de la noche estuvimos acá compartiendo por el Día de la Amistad y de repente vino el muchacho prepotente y ya lo se bajó acá en el lugar. Le dijimos que saque su vehículo de la calle, ¿verdad? Entonces él se subió, supuestamente no le arrancaba y simplemente no jugó. Así de sencillo. Estamos todos sentados y nos jugó ahí para matarnos, practicando. Eso fue lo que pasó. ¿Pero se produjo alguna discusión entre ustedes? No, nada, nada, nada. Solamente le dijimos que saque su vehículo de la calle y él prepotentemente agarró y arrancó y nos jugó. Practicando nos jugó porque estábamos todos ahí enfrente de él. Ustedes estaban consumiendo bebidas acá en la bodega. ¿Él llegó también para comprar bebidas? Estábamos empezando a consumir. Él estaba retomado. Estaba retomado, así estaba conduciendo. Yo no sé si estaba drogado o tomado, pero la verdad que ni su nombre sabía. Prácticamente no jugó. No jugó para matar, digámoslo. ¿Y vos estabas entre los que fueron heridos? Sí, no lo buscaba también. Me respetó también acá. Pero a mí el tipo no me aguanta. Lo también hace años y nada también que es así. Repotente el tipo. Es muy agresivo. Pasamos ahora a este caso en el que un señor pagó apenas tres cuotas de la moto que acababa de retirar y terminaron robándole. Los delincuentes le patearon, le echaron de la moto y de esa forma se llevaron el biciclo y ahora él quedó con este trauma y además con una gran deuda. Eduardo estaba a punto de llegar a su casa cuando de repente aparecieron dos delincuentes a bordo de una motocicleta. Lo patearon a él y también a su biciclo. Ambos cayeron al suelo. Posteriormente uno de los delincuentes se apoderó de su motocicleta y el otro se encargó de sacarle todo lo que tenía. Todo personal. Uno se bajó después de echarme de la moto y el otro se bajó el que manejaba, tenía arma y me vino y me pegó por la cabeza, con la culata en la cabeza. En la cabeza me pegó y ahí ya no vi más nada. El otro solamente se fue directo a mi moto, agarró. Pero antes se ve que te apuntaron, ¿qué te dijeron en ese momento? Y en guaraní me dijeron, después estaba en el manoseón de motores. Eso es lo único que escuché. Después ya me asusté ahí, llevaba, llevaba y quise arribar a mi vida también por mi moto. ¿La tercera cuota que estás pagando? Sí, la cuarta base este mes. ¿Dale mucho esta situación? La verdad que sí, porque era mi herramienta de trabajo. El elemento de trabajo era ahí. Con ese medida yo venía de mi trabajo y la verdad que lastimosamente me pasó a mí. Eduardo pagó tan solo tres cuotas de esta motocicleta que se llevaron los delincuentes. Además, fue golpeado con la culata de un revólver y también lo patearon. Entre uno de los temas que también será noticia hoy, queremos que presten atención porque a las nueve de la mañana se tiene prevista la reunión en el MOPC del tema peaje. Centrales obreras, camioneros también y representantes de la ciudadanía se van a reunir a las nueve de la mañana en el MOPC para dar continuidad a la charla y ver finalmente si el caso de Ruta 2 hay el pedaje de Upecaraí, si se mantiene en 15.000 o si se va a ver algún reajuste posiblemente desde la cartera de obras públicas. Así que estemos atentos, piñaten de por acá a la mitad porque a las nueve vamos a ver cómo continúa esta reunión hoy 2 de agosto. Hablemos ahora de Banco Familiar, tus tarjetas de crédito de Banco Familiar tienen muchos beneficios, hasta 35% de descuento y 24 cuotas sin intereses en las mejores tiendas, bares, restaurantes, hoteles y mucho más. Pedí la tuya al WhatsApp 021-446-544 llamando al asterisco 3322. Banco Familiar, el banco para vos. ¿Y si sufrís de acidez, de reflujo, de ese famoso ardor en el estómago después de comer? Bueno, tenés que probar entonces Clansol, estomeprasol que alivia los síntomas gástricos durante 24 horas. Clansol es la marca elegida por los especialistas y está disponible en todas las farmacias del país. Y encima es apto para celíacos. Vuelve a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana. Y aten esto porque tenemos una oferta espectacular de la mano de Tupí. Hoy van a estar los amigos de Tupí aquí en piso ya para el próximo bloque. Y te quiero aprovechar ya, quiero aprovechar este tiempo para poder darte un adelanto a lo que tenemos hoy para vos a precios realmente bajos. Agosto es sinónimo de descuentos, así que aprovecha. Mira, acá te equipamos la cocina de una. Tenemos el Super Combo Arno Tokio. Es una fusión de marcas para poder ofrecerte lo mejor. Combinación legal para tu cocina. Podés realizar deliciosas recetas. Tenemos la batidora de Arno, que trae una potencia de 400 watts y es de 4 velocidades. Mirá que buena está, ¿eh? Ideal para poder disfrutar de este producto denominado Mini Chef de Arno. Viene también en Combo porque te trae la cafetera Tokio. Viene con su jarra de vidrio. La capacidad, Edwin. Sí, ¿cuánto? 38 tazas. Trae un molde también para tarta Tramontina, que es un set realmente espectacular que tenés que aprovechar de esta marca mundialmente conocida, Tramontina. Y cerramos con el set de utensilios de 12 piezas. Está buenísimo. Como si fuera poco, les voy a decir algo cuando vayan a Tupi, les van a dar una mezcla brownie de Nestlé de regalo. Puede ser tuyo por 10 cuotas de 104 mil guanillas. ¿Qué pasó? No, no, no. Estaba porque estoy necesitando. Y después acá también... No es liso, es áfero. Ahora, si vas a hacer un pollito con miel, por ejemplo, o con limón, vos le pones ahí y le pincelás ahí al pollito. Bueno, para mí no me pinceles. Y este es para no clavar tu carne. Nunca tenés que pinchar tu carne. Entonces con este vos le das la vuelta. Y lo bueno es que es todo de goma. Muy bien. Freddy estaría orgulloso usted. Sí, no, es que yo aprendo de Freddy, de Freddy. Bueno, aprovechen. Esto se lo van a llevar en 10 cuotas de 104 mil guanillas. Apurá que quedan 2 horas 22 minutos del programa, porque al terminar hoy, la mañana cada día va a costar 10 cuotas de 137 mil. Así que, ¿para qué vas a pagar más? Sí podés pagar menos con las ofertas de tu pie en la mañana cada día, con un copo realmente espectacular. ¿Vos qué tenés, Edwin? Sí, y para cerrar nomás, un cerdito con barbacoa. ¿Vos estás con ganas de bañarle a todo lo que es? No, pues esto yo no, pero es súper bueno, es genial. Eso, eso es genial. Geniales. Bueno, ¿y sabes de dónde sacaste el cerdito? ¿De dónde? Del congelador, fíjense. Acá está este congelador. Voy a sacar el papelito que está, que está. Está frío, ¿eh? Bueno, congelador jam de 110 litros, ideal. Si tenés un espacio reducido, podés almacenar los alimentos en su interior, en temperatura baja, utilizarlo en tu hogar o negocio. Cuenta con llave de seguridad para facilitar el transporte. Además, te incluye la canasta para frutas y verduras, que en nuestro caso, Chiche, esta canasta, ¿sabes para qué usamos, no? ¿Para qué? Para los heladitos en bolsita. Ah, entero. Decime si no es lo mejor. Abriste un congelador y ves que esta canastita está llena de heladitos en bolsita. Hasta para eso, ¿eh? Hoy puede ser tuyo por tan solo 15 cuotas de 130.000 guaraníes nada más. Hacés tu reserva durante el programa enviando un mensaje de WhatsApp. Además, 59521, 569.000 y listo. Precio durante el programa, 15 cuotas de 130.000. Precio normal, 15 cuotas de 172.000 guaraníes. Y para que no cambien los precios, voy a meter acá la mención para que los precios queden congelados hasta las 9 y cuarto. Muy bien, aprovechen, aprovechen las ofertas. Realmente muy buenos precios que trae Tupi en esta mañana y más que nada en este agosto, porque ya nos preparamos para el agosto liquida. Más adelante van a estar con nosotros aquí los amigos de Tupi para hablar de esto, que va a estar buenísimo el fin de... Bueno, quiero mandar un saludo muy, pero muy especial. Está cumpliendo 100 años, señora. Sí, señora. Imagínate cumplir 100 años. Es un privilegio de pocos. Vamos a ver en la imagen justamente don Alfonso Dávalos. Mirá don Alfonso, ¿eh? Don Alfonso llega. Capo de capos. Felicidades, amigo. Sí, muchas felicidades. Don Alfonso Dávalos es en la ciudad de María Auxiliadora, departamento Itapúa. Sí, señor. Y este saludo tan especial le están enviando a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y todos sus familiares en este día especial, ¿eh? ¿Querés saber cuál es el secreto para llegar a los 100 años? Por favor, ¿cuál es? Para ser longevo en la vida. Dígame. Huevo casero y en vellú es un secreto para estar fuerte y sano. Me gusta llegar. Así que huevo casero y en vellú. De los secretos gastronómicos para alargar la edad que me contaron, este te viene siendo el mejor, ¿eh? Sí, me parece que sí, ¿eh? Huevo casero y en vellú, así que... Don Alfonso Narasolández, sí. Fredina tenía que hacer en vellú la semana pasada. ¿Y qué pasó? Iñe en botaduto, pal. Te va a decir que subió la temperatura, por eso no lo hizo. Sí, seguramente, pero ayer con los regalos de la canasta de los amigos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ahí tenemos el mellú, tenemos boca cero, así que podríamos vivir 100 años, señores, ¿eh? ¡Qué gusto! Imagínense una década con ustedes al aire, qué hermoso. A Claudio le faltan 10, ¿eh? Acá, ya repitiendo las cosas, olvidándome de decir si hicimos la mención o no, si escuchaste bien o no. Sí, imagínate nosotros con 100 años al aire. ¿Hay problema en el traccionamiento? No, vamos a ir a la pausa, ahí. Bueno, señores, vamos a la pausa. No se muevan del SNT a la vuelta. Más informaciones, noticias, enlaces y todo lo que tiene que ver con esta gran incorporación de Mariano López a la familia de la mañana de cada día. Estaba leyendo los mensajes, muy buenos mensajes para Mariano. Bueno, Mariano. Así que viene ahí la gente que le está dando el cariño, el apoyo a Mariano. Bueno, muchos están preguntando también por Aníbal. Les queremos aclarar que Aníbal estuvo con nosotros hasta el 31 de julio. Pero él sigue en el canal porque muchos están preguntando qué pasó. Él sigue con su espacio en C9N y en el SNT, por supuesto. Anoche lo vimos en el noticiero y también en C9N, obviamente. Sí, sí, sí. Así que una razón grande también para él. Bueno, pausa y estamos con ustedes. Siete de la mañana en punto, 21 grados la temperatura, imágenes de la costanera de Asunción. Ya con el solcito ahí presente en este miércoles 2 de agosto. Y nosotros tenemos el segundo recorrido completo del pronóstico del tiempo. El estado del tiempo es presentado por Supermercado La Bomba. Muy bien, veamos cómo estará el día de hoy miércoles en general. Durante estas horas que transcurren para que puedan prepararse bien antes de salir de casa. Hoy con una máxima de 34 grados, mínima de 21 grados, bastante solcito y una humedad del 59%. Veamos ahora nuestros datos por horario, tanto para la mañana como para la tarde y también para la noche. Hoy miércoles durante la mañana vamos a tener una máxima de 29 grados, mínima de 21 grados. Bastante soleado estará, 0% de probabilidades de lluvia y vientos del noreste. Esto se va a mantener de tarde, ya con una máxima de 34 grados y una mínima de 30 grados. Así que a prepararse para una tarde bastante calurosa. Y de noche una máxima de 28 grados, mínima de 22. Se mantiene el porcentaje de probabilidades de lluvia y vientos del sureste para la noche de este miércoles. Tenemos ahora nuestro pronóstico extendido para esta primera semana de agosto. Así nos preparamos bien para el fin de semana. Jueves, máxima de 35 grados, mínima de 20, 0% de probabilidades de lluvia y vientos del noreste. Esto se va a mantener el viernes prácticamente igual. Máxima de 35 grados, mínima de 21 grados, sin lluvias y vientos del noreste. Y el sábado, máxima de 34 grados y una mínima de 21 grados. No se esperan lluvias, así que vamos a poder aprovechar bastante este fin de semana caluroso para sacar un poquitito a los niños y hacer actividades al aire libre. Bueno, es momento de hacer nuestro recorrido virtual por los distintos departamentos de nuestro país. Ya en pantalla nuestro mapa y también nuestra placa para arrancar así con el querido departamento de Alto Paraguay. Ojo, porque en Alto Paraguay las temperaturas van a subir aún más. Máxima de 37 grados, mínima de 21 grados, cielo parcialmente nublado y vientos del noreste. Veamos cómo seguirá en Alto Paraná. Saluda a mis amigos de Ciudad del Este, de Presidente Franco, Minga Guazú. Estuve por ahí el fin de semana, cierto. Chicas de la estación de servicio que ustedes saben. Bueno, me dijeron, Luchi, a las 7 ponemos la mañana de cada día, 7 en punto. Así que este saludo va para ustedes. Ya estaré de vuelta pronto. Departamento de Alto Paraná, máxima de 30 grados, mínima de 15, cielo parcialmente nublado también y vientos del noreste. Seguimos así este recorrido y ahora tocará el querido departamento de Amambay, con una máxima de 33 grados, mínima de 19, cielo parcialmente nublado también y vientos del noreste. Esto por el momento se va manteniendo en todos los departamentos ya mencionados. Ahora tocará el departamento de Central, con una máxima de 34 grados, mínima de 21 grados, cielo parcialmente nublado también y vientos del noreste. Seguimos así nosotros con el departamento de Concepción. Allí viene arriba ubicado en el mapa Concepción, con una máxima de 36 grados, similar a Alto Paraguay. Mínima de 20, cielo parcialmente nublado también y vientos del noreste. Aprovechemos que no habrán lluvias este fin de semana, el día de hoy tampoco, bastante caluroso. Y por último, pero no menos importante, el departamento de Itapúa, con una máxima de 31 grados, mínima de 17, cielo parcialmente nublado y vientos del noreste. Saludos a todos los amigos de Ciudad del Este y Carmen del Paraná, porque ahí voy a estar en algún momento. Bueno, este fue nuestro segundo recorrido completo del día. A las 8 nosotros vamos a hacer el último recorrido express del pronóstico del tiempo. En los supermercados La Bomba, nos estamos renovando para darte mayor comodidad, mejor atención y encontrar todo lo que buscas al mejor precio. Ahora también en Costa Fleitas Aregua. Supermercados La Bomba, compras barato, compras mejor. Atención con esto que será noticia, porque frente a la Municipalidad de Asunción, hoy se va a estar movilizando mucha gente. Hay una convocatoria para hacer presión para que la Junta Municipal apruebe el documento presentado en contra de la aplicación del estacionamiento tarifado, para el cual dice que ya juntaron más de 9.000 firmas. La intención es agotar instancias para que el sistema de cobro por estacionar en la capital del consorcio Oparcin no sea aplicado. Más noticias en esta mañana y tenemos que hablar de Sebastián Marcet, que ya no estaría en Bolivia. El campo narco uruguayo habría logrado no solo burlar a la policía local, sino también dejar en ridículo una vez más a las autoridades fronterizas. En ese sentido, el vehículo con el que habría escapado de los allanamientos ejecutados el día domingo fue encontrado por vecinos de la zona. Esto fue en la zona este de Santa Cruz de la Sierra. Se trata de una camioneta BMW X6 color negro, la cual ya está en manos de la justicia boliviana. Y vayamos ahora hasta Estados Unidos, ya que Donald Trump fue imputado por parte del fiscal Jack Smith, el expresidente de los Estados Unidos, será procesado por el supuesto intento de anular los resultados de las elecciones del 2020. Recordemos que en estas elecciones él perdió contra el hoy presidente Joe Biden. Smith además determinó que el ataque al Capitolio, registrado el 6 de enero del 2021, fue inducido por las mentiras comunicadas por Donald Trump. Hablemos del costo del peaje. Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informaron que están analizando cambiar el aumento de los costos del peaje en Ipacaray. Esto luego de llegar a un cuarto intermedio con los camioneros apostados en las inmediaciones del cruce, en repudio al aumentazo. En este sentido, el ministro Rodolfo Segovia manifestó que hoy, miércoles, a las 9 de la mañana, continuará la reunión para llegar a una determinación. Compartimos con ustedes las siguientes imágenes porque fue una verdadera locura. Un conductor decidió huir de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito con el cepo puesto y todo. Su vehículo, por supuesto, quedó destrozado, como se pueden ver en estas imágenes, mientras que él fue directo a la comisaría. Esto ocurrió sobre la avenida Laguna Grande. Nicolás, Petro fue imputado. Estamos hablando del hijo del presidente colombiano, Gustavo Petro. El proceso en su contra es por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Asimismo, fue imputada su ex esposa, Daisuris Vázquez, por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales. Ese es el expreso decano, ¿sí? Olimpia llegó hoy al aeropuerto Silvio Petirossi y llegará con buena alegría, con buena energía, con buenos augurios a Río de Janeiro antes del mediodía. El decano enfrenta mañana al equipo de Flamengo por Copa Libertadores, partido que se jugará, ni más ni menos, en el Maracaná a las 20 horas. Bueno, 7 de la mañana, 8 minutos. Vamos a la tapa de los diarios, señoras y señores. Para los que arrancan a las 7 con nosotros, la información antes de salir de casa. Aquí con Mariano, vamos a desarrollar las tapas y en lo deportivo con Edwin. Empezamos con ABC Color. El título principal, deuda pública, ya supera los 15.500 millones de dólares. Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, subió un 93.5%. Imagínate que esto equivale al 35.1% del Producto Interno Bruto del país. Desde diciembre último hasta ahora, creció 511 millones de dólares, según informó el Ministerio de Hacienda. El aumento que corresponde a este gobierno es de 7.524 millones de dólares. Y ojo, porque los diputados analizarán hoy otros préstamos por casi 274 millones de dólares. En el periodo del gobierno, Horacio Cartes, el incremento de la deuda fue del 92.6% cuando saltó de 4.174 millones de dólares a 8.040 millones de dólares. Tremendas cifras que nos deja esta información, Mariano. Pura deuda, todo es deuda. Vamos a la foto principal y este título. Rivas deja presidencia, pero se atornilla. Una imagen vale más que mil palabras. Ahí vemos a Hernán David Rivas, que se aprieta la cabeza tras presentar su renuncia, pero a la presidencia del jurado de juiciamiento magistrado, Mariano. Es así, él sigue siendo miembro y se hizo la elección allí entre justamente los integrantes de esta instancia y el nuevo presidente es el diputado Orlando Arevalo. Orlando Arevalo es un diputado colorado, ya estaba en el GEM y ahora lo que hace es asumir como presidente. Mientras Rivas lo que hace es deja la silla de presidencia, pero sigue integrando esta instancia. ¿Qué es lo que hace el jurado de juiciamiento de magistrados? Juzga a los jueces, a los fiscales. Viste, a veces hay causas que se dilatan, causas extrañas, audios que se filtran para favores a cambio de resoluciones judiciales. Bueno, eso es lo que el jurado de juiciamiento tiene que ir fijándose y determinando si este juez puede seguir sus funciones o si lo deben sacar. O sea, es algo demasiado importante juzgar a los que hacen justicia en el país. El poder que tienen dentro de la estructura del gobierno es alucinante. Pero bueno, ya se dio este cambio, después de todos los cuestionamientos que se les dio, bueno, ahí está el cambio desde ayer. Entonces, vamos a más títulos. Y las condenas de 4 y 3 años a odontóloga y química en caso Fluor por homicidio culposo del joven del 2021. En el caso de la señorita Sol Chávez, otro de los temas aseguran que Fiscalía investiga la denuncia de Estados Unidos contra Cartes. Hay perspectivas trazadas, dijo Emiliano Rolón. Bueno, y víctimas del 1 de agosto, Betán Arriera. Esto con respecto a las víctimas, los familiares de las víctimas del licuagolaños. Hidrovía une a los paraguayos y todo un desarrollo que se hace justamente en la página 14 sobre el problema que se está teniendo con la transitabilidad en los ríos. Y además también esto repercute directamente en el comercio. Seguimos con más tapas. Vamos a última hora a ver qué nos ofrece en este día 2 de agosto. Título principal, Rolón pide no judicializar política y confirma que analiza el informe de los Estados Unidos. Fernández y Arregui defienden docier de la CEPRELAT sobre exmandatario. El trabajo de los fiscales continúa y deben ver si los datos proporcionados sobre Cartes y Velázquez constituyen evidencias. Lo que completa esta información. La foto que se presenta hoy en tapa de última hora dice no pudo hacer valer su localía. Bueno, tenemos más títulos. Rivas se vio forzado a dar un paso al costado, pero sigue siendo juez de jueces. Renunció como titular, pero no como miembro. Además, otro de los temas continúan las denuncias sobre dragados innecesarios en Río Paraguay. Tenemos más títulos. Odontóloga y bioquímica condenadas a prisión por muerte a una paciente. Sobre dosis de flúor a una enferma. Es lo que completa esta información. Es así. El otro tema preocupa la intención de Peña de eliminar la Secretaría Anticorrupción. Esto está generando claramente mucha crispación en el escenario político porque se trata de una institución clave para la imagen del país. Bueno, vamos a hablar de asegurados víctimas de disputa por deudas entre el IPS y salud pública. Presión, en este caso, para poder cobrar servicios prestados. ¿Puedo detallarte esto? Porque es demasiado importante para que la gente pueda entender cuál es el problema. Por ejemplo, pacientes con cáncer que son asegurados del Instituto de Previsión Social tienen que ir a seguir su tratamiento en el INCAM, el Instituto Nacional del Cáncer, por ese convenio que hay. Pero, a cambio de esa prestación, el Estado, el Ministerio de Salud, tiene que pagarle al IPS. Pero, el Ministerio de Salud no está liberando los fondos para cumplir con la deuda que se tiene con el IPS. Y por eso el INCAM está en esta situación demasiado favorable. Es una cadena de deuda, deuda, deuda y de por medio están los pacientes que, lastimosamente, ojo, porque decían desde el INCAM que van a empezar a tener que cortar los servicios a los que son asegurados del IPS. Es un tema demasiado delicado, muy crítico porque hablamos de pacientes oncológicos. Ya había, hasta llegó a demostrarse a través de textos y audios lo que tiene que ver con lo que decían. Váyanse a Argentina a buscar los medicamentos. ¿Cómo puede ser de que no tengamos eso aquí en nuestro país para los pacientes oncológicos? Bueno, seguimos. Vamos a la siguiente etapa. Vamos a la Nación. Bien arriba, peaje argentino. Buque paraguayo sigue retenido y armadores verán salida judicial contra la medida. Bueno, en la parte superior tenemos otro título que habla de otro golpe. Porque ahora Dina Tran comunica que no descarta el aumento del pasaje. Más que nada por los aumentos del peaje en la zona de Pacaraí. Ir a Ciudad del Este, ir a Cacupé. Sí, que son puntos referenciales. Te va a costar más caro. Título principal, Peña avanza en plan para bajar costo de combustible. El objetivo es recuperar los precios para beneficio de la ciudadanía. El presidente electo, Santiago Peña, recibió a Ricardo Musa, que es CEO de Rice & Shell, para conversar sobre aspectos, en este caso, que son concernientes al ámbito comercial y también sobre la actualidad del tema combustible en nuestro país. Vamos a ver qué pasa el 15 de agosto en adelante. Una vez que asuma Santiago Peña, cuál va a ser el escenario. Mientras vamos a otro de los temas, tiene incluso una captura, un screen de pantalla de lo que publicó en su Facebook el intendente de Ciudad del Este. Prieto llama a manifestantes a cambio de líderes. Bueno, intendente de Ciudad del Este chantajea a los esteños. La imagen ya se ve perfectamente. Dice, pues, todos los que recogieron, los que recibieron, digo bien, los kits de alimentos, vengan a manifestarse, le dicen. Qué maravilloso. Bueno, toda la situación que está investigando este diario. Tenemos un título lateral y presidente de comités, piden salida al N. Es nuevamente la crisis en el Partido Liberal Radical Auténtico, lo que completa la etapa de la Nación y que nos trae la contratapa deportiva. Contratapa que habla de libertad. Dice, por la heroica en la revancha. No le queda otra alguna, que ayer perdió 1 a 0 de local. Libertad se complica con derrota en casa. Fortaleza fue más en el primer tiempo, llegó al gol y aguantó hasta el final. La vuelta el próximo martes en Brasil. Más abajo, título Zocalero. Seguimos hablando de copas, en este caso Copa Paraguay. Cerro recibe hoy al 24 de septiembre por la Copa Paraguay. Y arriba, ángulo superior derecho, Libertadores, dice el diario La Nación. Olimpia llegó motivado a Río para medir al Flamengo. ¿Llegó? Está en camino. Y se adelantó. Qué vuelo rápido. Lo que pasa es que la idea es que vos leas este diario a la tarde. Ah. ¿Entendés? Cuando ya están allá. Claro. Bueno, agregamos que el vuelo recién salió, solamente para la gente que nos está acompañando. Bueno, vamos a cinco días. Hay que repartir, hay que repetir después la imagen de Olímpia. Un ratito, un ratito, perdón. Último momento. Día. Olimpia acaba de ganar 1 a 0. No, ya está. Futurología, ¿eh? Está anunciando. No vaya a ser así. No voy a abrir el WhatsApp ni por loco hoy. El WhatsApp va a estar explotando. Cuidado. Ramírez Lescano dice, cinco días, decisión de Argentina es inaceptable. El futuro canciller nacional dijo que la decisión del vecino país de cobrar un peaje por el uso de la hidrovía afecta la competitividad de nuestro país. Vamos a mencionar también que impedir el paso de un buque paraguayo es inaceptable e inadmisible. Vamos a ver qué postura van a tomar al respecto, porque en serio esto es tremendo. Fuerza, fuerza. Vamos ahora con otra gente que tiene que tener fuerza, porque hoy hay reunión y el MOPC defiende el aumento del cobro del peaje. El ministro de Obras Públicas, Roberto Segovia, dijo que ya desde el año pasado, porque dice que el año pasado se terminaron ya las obras del camino como tal. Pero no 100%, porque falta de estar todavía trabajando. Ahora todavía faltan algunas obras complementarias, pero lo que él dice es que desde que se terminó el duplicado de la ruta 2, desde que vos podés circular por dos días en ambos sentidos, ya tenían que haber cobrado de 5.000 a 15.000. Es más, un dato, Chiche, según los estudios en el documento, no hay luego 15.000 lo que se tiene que cobrar. ¿Cuánto? Dice que 19.000 debería ser el pre... Imagínate, 19.000 debería ser el costo del peaje, dice. El colmo ya sería. Así que estén atentos, pero hoy habrá una reunión y vamos a estar ahí a las 9 de la mañana, será ese encuentro. Vamos a más títulos, mientras en análisis resaltan el crecimiento y potencial de Paraguay en el rubro inmobiliario. Además, esta resolución regulador impone sanción a un banco por faltas administrativas. Vamos ahora a la siguiente portada, vamos a los medios digitales, empezamos con mil noticias. Críticos de Efraín Alegre aceptan ir a convención, con eso se busca conjurar el peligro de división de la agrupación política. Lo que pasa es que Efraín lo quiere hacer en el rowing, pero el resto lo quiere hacer en Fernando de la Mora. Ahora, con esta situación, si se hace en el rowing, los anti-Efraín tendrán mayoría en la referida asamblea. Ojo con esto. Otro de los temas, bien a la izquierda dice, recomiendan eliminar cargos por rowing para usuarios del Mercosur. Debajo, acusan abogados de víctimas del ICOA Bolaños de dejarlos sin nada. Y Hernán Rivas finalmente renunció a la presidencia del GEM. Peaje ilegal de Argentina en la hidrovía. Informe técnico, confirma que no existen trabajos de dragado que justifiquen justamente tal medida. Bueno, vamos ahora a IP Paraguay. Con esto cerramos en la etapa de los diarios digitales también. Sí, señor. El título más grande dice, presidente y ministros evaluaron avances en cinco años de gestión. Una reunión grande. Entidades del Estado cumplieron con metas establecidas en el 2018. Así es, Mariano, con su vainete. Ministros evaluaron lo realizado en los últimos cinco años en áreas prioritarias de su gestión y los desafíos para lo que va a ser la nueva administración que arranca este 15 de agosto. Vamos abajo y este destaque que hace el ministro, quien resalta avances para reforzar el sistema de salud durante el gobierno. Aduana con recaudación superior al billón de guaraníes por tercer mes. Y Senat sumó 150 millones de dólares en bienes incautados durante 32 operativos, solo en un mes, solo en el mes de julio. Así es. Bueno, completamos así las tapas y contratapas más importantes. Vamos ahora hasta Evelyn, que ya nos acompaña en vivo y en directo. Evelyn, ¿cómo estás? Buen día. Bienvenida aquí con Mariano, que se incorpora a la familia de la mañana cada día. Aquí también justamente con nuestro amigo Edwin. Hoy vamos a tratar, ¿eh? Y por supuesto con Luchi. Ya está en este look, ¿eh? Para poder entregar. ¡Me encanta, Eve! ¡Qué gusto hacer este tipo de enlaces! ¡Gracias! Lo que pasa es que nos estamos preparando para la información importante en SNT en septiembre. ¿Cómo estás, Eve? ¿Cómo están, chicos? Buen día. Felicidades, Mariano. ¡Gracias, gracias! Bienvenido a nuestra gran familia a la mañana cada día. ¡Qué gusto estar tempranito desde el parque aquí en IPS, realmente bellísimo! ¡Me encanta mucho verde! Y estamos acá con la profe Silvana, ya preparándonos para lo que va a ser la gran corrida del SNT. Una corrida histórica, profe. Vamos a conocer lugares históricos del centro, pasar por edificios antiguos, visitar lugares emblemáticos y de paso hacer un deporte tan importante, profe. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto tenerlos acá! Y justamente hablando de este circuito del SNT, que es cierto, va a ser por el centro Sajonia, pero como estamos un día entre semana, un lugar seguro y limpio para practicar cuestas, los que son pendientes, es justamente el Parque de la Salud. Entonces nosotros ya pensando en el circuito del SNT, que va a tener varias subidas, porque sabemos que es una zona de subidas, de cuestas, de pendientes, les venimos a entrenar un poquito de cuestas hoy acá en el Parque de la Salud. Y bueno, tenemos hasta el 17 de septiembre para prepararnos. Vamos a entrenar un poquito de piernas, resistencia, fuerza física y mental. Toda la preparación previa entonces para lo que va a ser esta actividad tan importante, profe, donde vamos a encontrarnos con distintos deportistas, gente que ya corrió y gente que por primera vez lo va a hacer, profe. Esto no es solamente para profesionales. Totalmente, eso hay que aclararlo. Este es un deporte inclusivo, este es un deporte que lo puede hacer cualquiera. Vos me decías, profe, yo no sé correr. Es cuestión de dar el primer paso. Ay, profe, me recuesta. Yo te corro tres minutos y después ya quiero caminar, mamá. Bueno, acá ya después nos quedamos a entrenar. Vas a ver cómo sí podés correr. Pero sí, lo ideal es que empiecen ya a hacer un entrenamiento. Como yo siempre digo, la gente que empieza camitrote, por ejemplo, tres minutos de caminata, dos de trote, tres de caminata, dos de trote. Y después va aumentando el tiempo de trote y disminuyendo el de caminata. Respirando. Una respiración relajada, natural. Realmente es mucho más fácil de lo que parece, pero hay que entrenar. Y nosotros le invitamos a todos porque tenemos la distancia inclusiva de cinco kilómetros para toda la familia. Eso hace cualquiera, profe. Sí, realmente es una distancia para que todos puedan asistir, que nadie se pierda esta fiesta y también comparta con atletas más entrenados e incluso profesionales que van a correr seguramente los 10 kilómetros. Acá ya lo están restando porque hay algunos que se están queriendo avivar mientras la profe habla y están caminando. Vamos a recordar también que esta actividad va a ser el domingo 17 de septiembre desde las 7 de la mañana, profe. Vamos a estar acompañando, por supuesto, con los compañeros. El costo de las inscripciones, precio lanzamiento, 100 mil guaraníes. Tienen tiempo hasta el 18 de agosto y hay varias categorías que están habilitadas. Por ejemplo, general masculino y general femenino. Por edades, desglosando un poquitito, de 16 a 29 años, de 30 a 39 años, de 40 a 49 años, 50 a 59 años y 60 años en adelante. También pueden venir a participar, inscribirse, de hecho, profe. Eso es lo lindo de este deporte también, que no tiene límite de edad. Hemos conocido personas de 80, de 90, incluso abuelitos que corren con sus nietos. No, o sea, realmente es para todos. No dejen de estar en esta fiesta porque además de la corrida han sido un circuito súper interesante. Va a ser toda una fiesta. El antes, el durante, que no queremos dar muchas sorpresas, y el después. Va a ser una experiencia que vamos a vivir alrededor de un deporte muy lindo. Bueno, profe, muchas gracias. Me sumo al grupo, ¿sí? Por favor, vamos. Me preparo, chicos, porque... A los glúteos. ¿Saben qué? O si no, no llego. Me cuesta bastante. Bajo el micrófono y me sumo. Por lo menos unos tres minutitos me comprometo. Vale, Ebe, Cami, trote, Cami, trote. Sí, 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 al trote, trote, trote. Galope, galope, galope. O sea, impresionante, Evelyn. Sí, ahí va, ahí va, Evelyn. ¿Quién está en cámara que está trotando también con ella? Impresionante. Bueno, mientras Evelyn va trotando, nosotros nos vamos preparando para la gran corrida histórica del SNT. Septiembre, señores, es el mes donde vamos a estar todos participando. O sea, la oportunidad también que van a tener los corredores de estar cerca de todas las figuras del SNT y S9N para poder ver cómo se viene el entrenamiento. Acá también hay desafíos ya entre el equipo del SNT y S9N, a ver quiénes logran podio. Teniendo en cuenta que los tres mejores tiempos en cada categoría de masculino y femenino siempre se premia. Y también se premia por edades, ¿eh? Así que tened en cuenta que va a estar buenísimo esto. La inscripción ya venían en pantalla. En Servicronos van a poder anotarse. Bueno. www.servicronos.com. Acá hacemos un desafío interno. Por supuesto, ya está. Vamos a practicar ya. Pero acá tenemos que hacer, ¿viste que por categoría? Ah, ay, cierto. Ahí. Juega sola, juega sola Luchi en este caso. Bueno, vamos rápidamente a cotización de monedas. Camitrote, camitrote para este 17 de septiembre. Todos listos acá con el equipo. Y nosotros tenemos, por supuesto, las cotizaciones del día. Para que ustedes puedan estar bien actualizados. El día de hoy, miércoles 2 de agosto. El dólar a la compra es 7.250, a la venta 7.310. El euro a la compra 8.200, a la venta 8.450. El peso a la compra 13.4, a la venta 15. Y el real a la compra 1.470 y a la venta 1.500. Bueno, señores, si llegó el momento de tener la entrevista con la gran familia de Tupi. Vale, Jiménez ya está con nosotros. Y, por supuesto, Tupi vino para traernos, obviamente, todas las novedades del Agosto Líquida, que se viene con todo. Tupi, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Vale, ¿cómo estás? Buen día, Chiche. ¿Cómo estás? Buen día, Luchi. Y, por supuesto, a todo el equipo de La Mañana Cada Día. Estamos muy felices por estar acá, porque tenemos muy buenas noticias. Arrancó agosto y se llega Agosto Líquida. Tira todos los datos, ¿vale?, para que la gente ya sepa lo que vamos a tener este fin de semana, teniendo en cuenta que vamos a tener horarios extendidos y los tres días completitos del fin de semana. Por supuesto, queremos que todo el Paraguay se entere de que este fin de semana, el viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de agosto, vamos a estar liquidando todo, por supuesto, en el salón de ventas de Tupi con muchísimos beneficios para vos, que ya sos cliente. Así que recordá que podés ir al salón de ventas, comprar ese producto que estás necesitando y tu primera cuota la pagás recién a los 30 días y vamos a tener un montón de actividades, Chiche. Esa. ¿Cuáles, por ejemplo, serían? Vamos a tener degustaciones, vamos a tener sop. También el viernes, a partir de las 6 de la tarde, vamos a tener un after office para que todos nuestros clientes que salen de la office vayan y disfruten de un momento verdaderamente increíble en nuestro salón de ventas. Y, por supuesto, queremos contarte que redoblamos el plantel comercial, redoblamos todo el equipo de atención al cliente para que puedas recibir la más rápida e eficiente atención, por supuesto, al momento de realizar tus compras. Y queremos recordar que también podés comprar vía web. ¿Qué pasa para la gente? Sí, los que están en el interior, ¿verdad? Que siempre nos dicen qué es lo que pasa. Y, más que nada, los que tienen envío gratuito a la zona de Alto Paraná, para saber si pueden aprovechar justamente porque siempre nos escriben desde ahí. Por supuesto que sí, también se va a vivir el agosto liquida desde nuestra identidad digital www.tupi.com.py en donde podés comprar 24 horas, estés desde donde estés. Y, por supuesto, queremos mencionar que también se encuentra habilitada nuestra línea de call center. Es el 021-569-9000, Chiche. Bien, bueno, Vale, yo sé que estamos centrados en agosto liquida en Tupi, pero se viene una actividad fantástica que vamos a compartir con toda la gran familia que son clientes de Tupi, porque yo estoy con la ansiedad, modo ansiedad para prepararme a correr y a disfrutar con ustedes en un clásico de clásicos que ya se empezó a ver algunas imágenes de lo que se puede venir, ¿eh? Por supuesto que sí, ya estuvimos tirando alguna primicia en redes, y es nuestra corrida 2023, por supuesto, ya nos estamos preparando intensamente. Así que después de agosto vendremos seguramente a invitar a toda la grande la audiencia a la corrida Tupi este 23 de septiembre. Así que prepárate, Chiche, para correr y todo el equipo también. Todas nos vamos a preparar, por supuesto. Vale, ¿estas ofertas aplican para todos los productos de la tienda? Por supuesto que sí, son tres pisos electrodomésticos, dos pisos de muebles y todo va a estar con un descuento y un beneficio verdaderamente increíble. Así que visitanos y aprovecha el agosto liquida de Tupi con un horario súper especial de atención. El día viernes vamos hasta las 20 horas, el día sábado vamos de 7.30 a 18 horas, y el día domingo vamos a abrir también las puertas del salón de ventas de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Así que no tenés excusa, prepara tu tereré, agarra tu termo y anda al salón de ventas de Tupi porque ahí te espera todo el plantel. Y va a ser calor, por eso prepararse y aprovechar estas ofertas. Bueno, Tupi que vino a acompañarnos hoy, vino cargado de bolsa a Tupi. ¿Qué trajiste? ¿Regalos? Trajimos regalitos para todo el equipo. Al fin le conozco al indiesito de Tupi en vivo. Un gusto, un gusto. Y también trajimos regalitos para nuestros amigos camarógrafos y los productores. Mirá, por el Día de la Amistad acá, para todos. Tenemos los copies justamente de Jam, que es una de las marcas obviamente de la gran familia de Tupi, la marca que quiere la gente. Y tenemos también la remera de Tupi. ¡Qué bueno, qué bueno! Por supuesto, un kit bastante completo ahí para el Lockpit Tupi. El merchandising es genial de Tupi, así que muchísimas gracias a toda la familia de Rivero, gracias a la gran familia de Tupi por acompañarnos siempre en la mañana de cada día. Así que ya están todos invitados a disfrutar. Acá me voy a llevar al Tupicito en el pecho también, claro que sí. Gracias Tupi por estar con nosotros en el Sistema Nacional de Televisión, ¿vale? Nos encontramos pronto. Bueno, el fin de semana ha sido Siloón Tupi. Claro que sí, les esperamos a todos en el Agosto Liquida, este viernes 4, sábado 5 y domingo 6. Perfecto, gracias Vale por venir. Ahí estaremos aprovechando todas las ofertas de Tupi, por supuesto. Bueno, vamos a ir a la pausa rápidamente, señores, porque ya, ¿qué queda? Un poquito más de una hora. Ya está la doctora con nosotros. Hoy tenemos que hablar de algo muy importante, diabetes. Vamos a estar hablando también con más personas dentro de los enlaces que vamos a tener en la mañana cada día. Las noticias hasta las 9 y cuarto. Así que quédense con nosotros. No se muevan. Vamos. Por ahí aquí en la mañana de cada día tenemos obviamente regalos para ustedes. Ya pueden empezar a escribirnos a través del WhatsApp, porque los amigos del MAC, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, nos enviaron regalos para ustedes, teniendo en cuenta que la feria vamos a estar teniendo mañana. Pero Roberto Coronel me dio un dato muy importante. Desde hoy a la tardecita, más o menos 18 horas, la gente que va a la zona de la costanera ya va a poder empezar a ver los primeros productos que ya van a poder comprar en la jornada del día de hoy. Y los que no, mañana, desde tempranito, van a poder aprovechar. Y quiero que sepan algo muy importante, porque por primera vez dentro de los productos que tenemos hoy de regalo, hay productos derivados del cannabis industrial. No psicoactivos, con altos valores en proteínas, omega 3, 6 y 9. Les quiero decir que las semillas son proveídas por las empresas, los pequeños productores que son asistidos por el MAC. Así que pueden aprovechar y pueden comunicarse con nosotros para llevarse estos premios, 0981-4533-00. Obviamente, la palabra clave es quiero ganar. Quiero ganar los productos del MAC, quiero ganar la canasta, quiero ganar el premio. O sea, sin ningún problema. Siempre utilizamos canasta, porque siempre eran canasta, pero podemos mantener esa frase para que la gente que ya identifica hace tantos años pueda lograr hacerlo. Y nosotros filtramos eso a través del WhatsApp para hacer el sorteo hoy mismo. 0981-4533-00. Impresionante todo lo que habrá. Nosotros ayer ya estuvimos degustando algunos de los productos. Acá lo sigo en redes sociales. Están como Agricultura y Ganadería PI, esta Feria de la Agricultura Familiar, que va a ser el 3 de agosto, desde las 7 a.m. en la Costanera de Asunción. Pero hoy empieza. Hoy empieza. Hoy a las 18 ya se pueden ir. Me dijo Roberto que es la noticia de último momento con respecto a eso. Van a estar durante toda la noche y madrugada. Si bien a las 7 era el horario inicial, ojo que los que se quedan ahí ya tipo 5 o 6 de la mañana ya van a estar disponibles. Me encanta. Ya se quedan ahí, Luchi. Sí. Y los productos hasta gustar stock. O sea que van a poder encontrar de todo. Y si ahora quieren participar, ya está nuestro WhatsApp abierto también. Bueno, ahí está. Participen y ganen. No hay cuarto. Vamos a la lista completita. Ahora vamos hasta Mariano. Tenemos más noticias para ustedes. Sí, señor. Este profesor que se animó a hablar, que se animó a denunciar, se quedó sin trabajo. Esto le fue notificado por medio de una carta que se redactó a mano. Y tenemos justamente, sí, para rememorar un poco lo que él había denunciado. Y también acá está la carta. Esta es la notificación que le hacen. Ven ustedes el documento donde le dicen que queda desvinculado como docente. Y habrá que ver qué disposición toma más adelante el Ministerio de Educación. Y además, ojo, a él lo están como que queriendo callar, pero él denunció varias irregularidades. Y recordamos justamente parte de lo que él cuestionaba. De esta manera el MEC me paga mis denuncias. A través de una denuncia privada de orden penal de una señora que le pegó al ministro Peta, que le escupió al finado director Catalino, quien salió de acá huyendo y con temor. Y cuando se fue me dijo, profe Antonio, me voy porque conocí el terror en este colegio. En su memoria estoy acá. Y la señora que me hizo la denuncia sabe quién soy. La señora vende cosas aquí adentro. En su bolsón siempre trae cosas. La señora es la más violenta de la institución. Él se hizo una denuncia en base a lo que usted decía. O sea, trató de desacreditar su denuncia. La señora hace mucho viene violentándome. Nadie se atreve a denunciar. El supervisor la conoce. Es una persona súper, súper arrasante. Le falta respeto a los jefes. Le dice señor, no le dice señora. Le tutea, nos grita, nos maltrata. El alumnado sabe quién es. Un estudiante me quiso pegar porque me dijo que ella es una señora. Señora es mi mamá. Una persona no actúa así. Tras mis declaraciones en este canal, hoy se valen de una causa penal privada, en donde la señora me acusa de que hay supuestamente un maltrato mío por parte de su hija, a su hija. Yo no sé quién es su hija, no la conozco. Bueno, seguimos aquí en La Mañana de Cada Día y ya les estamos adelantando esta entrevista. Muy importante, de verdad. El consultorio de La Mañana de Cada Día da la oportunidad de tener a verdaderos profesionales para hablar sobre temas específicos y enfermedades específicas. Y hoy, diabetes. Ya nos acompaña la doctora Natalia Arce, que es un lujo y un privilegio que esté con nosotros aquí para hablar de este tema tan importante. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida a La Mañana de Cada Día. Es un lujo que esté con nosotros hoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Agradecida de estar acá, poder conversar sobre un tema tan importante y relevante que es la diabetes. Bueno, empecemos a hablar porque también la gente puede participar a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, si quieren hacer una consulta. Hablemos primero de los tipos de diabetes, ¿verdad? Porque existen varios tipos. Claro. Primero vamos a empezar con la definición. ¿Qué es la diabetes? Claro, ¿qué es la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Es una enfermedad crónica que se caracteriza por tener niveles elevados de glicemia en sangre, sostenidos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí hacemos la clasificación. Los más conocidos son el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 2, 90-95% es el más frecuente y el tipo 1 le sigue después. También está la diabetes gestacional que ya serían las embarazadas, ¿verdad? Ah, mira. Y las personas que tienen prediabetes, yo te cuento, me hice un estudio, me saltó eso, mis valores estaban todos desastrosos y me saltó tipo prediabetes. ¿Eso qué significa? ¿En qué situación estoy, doctora? Porque quiero saber. Es un aviso. La prediabetes es un estadio previo a la diabetes. Eso significa que vos estás en alarma. En alarma. En alarma. ¿Qué te vas a hacer para bajar esa alarma, por ejemplo? Claro. Tu estilo de vida, azúcar, ¿verdad? Suspender completamente, como te digo, lo que nosotros ahora pregonamos es enseñar al paciente hasta su compra del súper, su compra inteligente del súper para que sepa qué comprar y qué no comprar. ¿Y qué pasa en el súper? Uno se va al súper y encuentra demasiados productos. Es una emboscada. Una emboscada, una bomba de tiempo. Exactamente. Estamos encontrando ahí. Tenemos que empezar por ahí, por el tema de la compra en el supermercado y por lo que nosotros consumimos. Ahora, ¿qué tal si hablamos de cifras, verdad? O por lo menos de balance, porque estábamos hablando fuera del aire con la doctora y a veces cuando uno no se hace los controles de manera periódica, ¿puede saltar este tipo de situaciones, verdad? Totalmente. De pre-diabetes. A eso instamos al control periódico del paciente por lo menos una vez al año. Y si sos familiar, tenés un familiar de primer grado con diabetes, tenés obesidad, sedentarismo o sos latino, tenés una predisposición altísima de tener diabetes, por lo tanto, tu control debe ser más estricto. ¿A qué se debe ser latino? O sea, ahí ya hay una cuestión geográfica, ya me está preocupando. Exactamente, es la etnia, entonces eso te predispone genéticamente a que vos tengas diabetes. Mirá, no sabía eso. Bueno, así que los latinos estamos bastante complicados ahora con eso, a tener que hacernos los controles, ¿verdad? Y los pasos a seguir, ¿verdad? Porque si bien pueden existir señales de alarma, la persona tiene que ir a consultar a una persona que esté especializada para poder seguir el tratamiento. ¿Puedes dar un tratamiento de qué hablamos, doctora? Bueno, cuando nosotros vamos a una consulta, lo primero que te pide el médico es un control completo, ¿verdad? Cuando saltan las cifras alteradas por encima de 126, vos ya tenés el diagnóstico de diabetes. A partir de ahí ya es completamente un tratamiento multidisciplinario que incluye la nutri, el psicólogo y tu médico de cabecera. O sea, esas tres personas serían el frente de batalla para eso. Básicamente eso, ¿verdad? Entonces, con eso nosotros hacemos el tratamiento, ¿sí? ¿Qué depende? Depende de tu genética, depende de tu ambiente y de tu estilo de vida, ¿sí? Y en cuanto a complicaciones para la persona que está afectada por diabetes, estamos hablando de...? Nosotros tenemos... Mira, la historia de la medicina, pues, es cambiante, ¿verdad? Al principio empezamos con tres complicaciones básicas, que era el ojo, el riñón y la neuropatía, que son los nervios. Actualmente conocemos 11. ¿11? Me ha cambiado esto. Y va cambiando, va cambiando día a día. Entonces, lo que vamos conociendo es, es básicamente que tiene afectación en todo el cuerpo, en todo el cuerpo. Y lo más conocido es la retinopatía del ojo, la nefropatía, que son los pacientes que van a diálisis lastimosamente y que ya llegamos súper tarde al diagnóstico cuando llegamos a eso, y las neuropatías que incluyen, por ejemplo, el pie diabético. ¿El pie diabético? El pie diabético. Que es algo que aparece comúnmente, ¿verdad? Comúnmente, que es una complicación, en que entra ya la neuropatía, una herida infectada en el pie, el paciente diabético tiene que cuidarse los pies y tiene que revisarse los pies periódicamente, ¿sí? Hace poco estábamos mirando y compartimos nosotros acá en la mañana cada día algunos materiales que aparecían en los diarios, en los periódicos, ¿verdad? De todo ese proceso que uno puede prevenir para llegar, por ejemplo, a una amputación, a una situación más extrema. O sea, existen nuevas metodologías, porque si no aparecen nuevos sectores dentro del organismo que pueden ser afectados, también existen nuevas soluciones, me imagino, con respecto a esto. Por supuesto, pero ahí voy, Chiche. Con tu prediabetes voy a tener que cuidarte, ¿verdad? O sea, ya es un estadio previo y ya es un signo de alarma en tu cuerpo para que no llegues posteriormente a una complicación así, que normalmente son 10 años, ¿verdad? O sea, desde el diagnóstico vos tenés que estar 10 años sin cuidarte para que puedas llegar a eso. Te parece mucho tiempo, pero el tiempo vuela. El tiempo vuela, realmente. Esto es muy importante para poder generar conciencia, más que nada, en la ciudadanía y en nuestro país, por sobre todas las cosas. Un país muy sedentario, es un país que se queda muy quieto, no es de hacer tantos deportes. La recomendación, entonces, es hacer ejercicio, caminar, poner, en este caso, en movimiento nuestro cuerpo, ¿verdad? Así es. Y de las dietas es todo mundo también, ¿verdad? Claro, pero eso de las dietas ya cambia porque ya es según cada persona, ¿verdad? Exactamente, sí. Por eso el tema de la nutricionista es clave en este proceso, ¿verdad? Sí, totalmente. Es un tema totalmente aparte, ¿verdad? Y incluye, por ejemplo, te comento, el ayuno intermitente, que está tan de moda. Está de moda, sí. Muchos están practicando el ayuno intermitente, sí. Sí, sí, que es algo totalmente factible, interesante y que el diabético puede hacer sin problema, inclusive el insulino dependiente, disminuyendo su dosis, puede realizar. Mira qué maravilloso. Bueno, y hay personas que incluso se hacen algún tipo de operaciones y dicen, bueno, listo, yo ya evité la diabetes. Bueno, no es tan fácil. En ese caso, bueno, justamente por eso que iba a aprovechar y que iba a hablar, porque hay gente que se hace estas operaciones que están muy de moda. Sí, la cirugía bariátrica es un tratamiento también que proponemos, ¿verdad? Que reduce completamente, inclusive el paciente puede dejar de utilizar insulina, pero si recaen los mismos hábitos nuevamente, va a volver a lo mismo. Acá lo que tenemos que hacer es constantes y bastante, es estar bastante centrados en cuidarnos, ¿verdad? Así es. Porque la alimentación, al fin y al cabo, es la base de todo. Alimentación y ejercicio físico. Sí, nuestra actividad física es fundamental. ¿Esto influye en la edad, doctora? En el sentido de que una persona puede tener diabetes, ¿desde qué momento? Claro, como te expliqué, el tipo 1 son más en niños, ¿verdad? Sí. Y el tipo 2 ya es más en adultos. Ya, pero una persona, si es que la madre o el padre, tú, ya puede... Por supuesto. Ya estar con diabetes. Por supuesto, claro que sí. Bueno, a tener todos los cuidados, señores, con los tipos y con los tratamientos. La doctora Natalia hoy nos está dando todas las explicaciones. No sé si hay preguntas a través del WhatsApp. Lo tengo yo acá, perdón. Gracias, Luchi, que no sé qué decimos. Bueno, vamos a estar filtrando las preguntas, ¿sí, Luchi? Bueno, ya... Activamente. Justo mencionaste el tema de la edad y hace rato Edwin habló de Nair, la patinadora. Ella tiene 11 años y tiene diabetes tipo 1. Ella tipo 1, sí. ¿Y cómo se cuidan los deportistas? Es un claro ejemplo de que pueden hacer una vida totalmente normal. Probablemente ella esté utilizando las bombas de insulina, que son dispositivos que generan normalmente la dosis de insulina necesaria con un rango fisiológico. Claro. Entonces ella puede hacer una vida completamente normal con su bomba de insulina, ¿sí? Mira. Es genial. Es una muestra de superación, por sobre todo, de las cosas de esta deportista. Y es que no tenemos que quedarnos quietos, tenemos que movilizarnos y seguir superando esto. Por eso es muy importante. Doctora, ¿cómo podemos encontrarla a usted? Porque me imagino que a partir de ahora van a empezar las consultas y las preguntas que van a querer hablar de este tema, de diabetes. Bueno, normal. Yo estoy como jefa de programas de salud del Instituto de Previsión Social. Tenemos ahí varios programas preventivos, entre ellos lactancia materna, tenemos prevención del suicidio, tenemos con los adolescentes, con los adultos mayores, diabetes e hipertensión. Entonces es amplio todo lo que nosotros podemos llegar a ofrecer como servicios. Pero con diabetes siempre nos centramos más porque es sumamente prevalente. Tenemos un 10.6% de la población con diabetes. Eso es muchísimo. Qué malo, ¿no? Y 50%... Por la cantidad de habitantes que tenemos en Paraguay. Y 50% chiche que desconoce su condición. Por eso hay que hacerse los análisis. Totalmente. Hacerse análisis, señores, y evitar este tipo de situaciones y a cuidarnos entre todos. Doctora, muchísimas gracias por venir en el programa de usted y le quiero agradecer por ser parte de este ciclo de consultas que tenemos en el programa. Gracias, chiche. Gracias. La doctora Natalia Pérez con nosotros. Natalia Arce, ya la digo bien, con nosotros aquí en la mañana de cada día. Bueno, vamos a seguir con el programa. Tenemos que ir a la cocina. Y ojo, la doctora Natalia Arce está acá con nosotros. Ojito con lo que van a cocinar hoy. Que no sea que sea algo que complique y que empecemos a entrar en esta etapa. Yo voy a empezar a cuidarme ya. Sí, chiche. Mira la cara de Freddy, doctora. Desde hoy, chiche, empieza la dieta porque te cuento, doctora, que él desayuna tres veces. Cierto. Hazla todos los días. Cierto. Yo desayuno tres veces. Acá Luchi me va a ayudar. Yo siempre trato de colocar muchos vegetales. Ya te estás trabando porque vas a hacer algo que no es para cuidarte. Tartamudeo, tartamudeo ya. No, pero la verdad, pero hoy sí no, hoy no, hoy no, no tengo forma de defenderme. No tengo forma de defenderme. Justo. Pero tampoco para comer todos los días y tampoco para abusar con la porción. Puedes ser media porción con medio plato ensalada. ¿Y qué es? ¿Una casuela de qué? Hoy es pasta, papá. Vamos a comer pasta. La cara de la doctora. La salsa tremenda. Es una cosa para comer y no pasa nada. Vamos a comer hoy una pasta con una salsa Parisien. Mirá la cara de la doctora, por favor. Sí, me encanta esa sonrisa súper así, dura la sonrisa. Justo la salsa más calórica de la historia del día que vino la doctora. Vamos a pensar así, doctora. Yo estoy generando pacientes en los más bravos. La mitad ensalada, plato inteligente. Claro, mitad ensalada, un cuarto de carbohidrato, un cuarto de proteína. Ah, o sea, así podemos hacer entonces. Así podemos hacer. Entonces comemos la mitad ensalada y después le clavamos los ñoquis. Sí. A la hora. Exactamente. De chichetenes esperanza. Viste que se puede. Pásamelo verde. Bueno, este es la mitad de tu plato chichela casuela, reconociéndote. Bueno, en breve, Doña, tenemos esta salsa realmente maravillosa. Ñoqui a la Parisien. Bueno, vamos a variar un ingrediente sobre todo porque generalmente el ñoqui a la Parisien va acompañado del champiñón parí. El champiñón es blanco. Me gusta. Y es un champiñón que realmente no se consigue fácilmente aquí en Paraguay. Depende mucho de la estación, de la época. Ah. Es más bien por eso. Pero lo demás sí, 100%. Yo hice un intercambio. Saqué el champiñón y le agregué tomates cherry para darle ese colorcito. Me gusta. Así que en breve tenemos cubitos de pollo con salsa Parisien, con un toquecito de ñoqui. Por supuesto, Don Freddy, en breve. Entonces nosotros tenemos el bloque de cocina. Quédense ahí porque tenemos mucha más información y más recomendaciones, por supuesto, con el equipo. Bueno, y vamos a agradecer a Lares que nos acompañan en el programa. Lares te dan la oportunidad de tener tu casa propia. Y qué bien suena cuando decimos te envío la ubicación, ¿verdad? Ahí sentís ese sentido de propiedad, de pertenencia. Así es cuando ya llegaste a tu casa propia. Casa Más Terreno a precios súper accesibles en las mejores zonas de Gran Asunción, Luque, Capiatar, Eguan y Enbir, San Lorenzo y otras tantas ciudades más. Llegamos también, escribinos al 0186 1063 00 o solicita más información en las redes sociales de Lares Paraguay. También están en su página web para tener toda la información. Lares, ¿dónde querés estar? Yo quiero que respires, que dejes que todo fluya. Para eso tengo acá respiven, este jarabe natural para la tos, la bronquitis, el asma, el catarro. Para todo respiven, encima con un agradable sabor. Y en presentaciones para toda la familia, respiven disponible en todas las farmacias del país. Es de venta libre. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un producto de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Bueno, 8 y 35 es un buen momento para hablar de algo que te va a sorprender. ¿Por qué te digo esto? Porque la gran familia de SNT trae algo misterioso. No sabemos qué se trae entre manos. Lo que sí es que hay un monto mínimo como base de 400 millones de guaraníes. Mirá lo que es el misterioso. No hay premio. Acá siempre tiene que haber un premio. ¿Cuál va a ser, en este caso, el objetivo principal de el domingo? Ahora tenemos un pozo misterioso, señores. 2.950 millones de guaraníes sí tenemos en premio. ¿Por qué? Porque en el poderoso lo que ya tenemos 1.800 millones. Tenemos esta Mazda realmente espectacular que te está esperando la CX-30. En la doble chance hay 150 millones guaraníes en la Toyota Rush. Cero kilómetro. Y te voy a mostrar esto para que veas. SNT te trae también el nuevo Fiat Fastback. Que sale o sale sí o sí por número de cartón este fin de semana. Aparte de decir, millones de guaraníes en premios. Así que aprovecha, acércate a tu canillita, amigo, a tu punto de venta favorito. Y llévate este cartón de SNT. Y ojo, comprando desde la web de SNT.com.py A podés llevarte doble cartón. Así que aprovecha. Uno va de regalo ya para vos. Y este le voy a regalar a nuestro nuevo compañero Mariano López. Que si llega... Vamos a ver misterioso, eh. Llega a ganar 2.950 millones de guaraníes. El lunes no viene más, eh. Me voy. Ya dices, me voy de viaje, recorro el mundo. ¿Qué harías con 2.950 millones de guaraníes? Hija, comprar una casa, un auto de este programa, compro todo. Así que, compranos a nosotros también. Claro. Adquirinos. Le hacemos la mañana de cada día, todo el día Mariano en su casa, eh. Lo animamos, lo entretenemos, lo informamos. Bueno, así que comprate a SNT. Y no te olvides que el viernes estamos jugando Preguntados. Seguí escribiéndote para poder jugar y participar en las redes sociales de SNT, del SNT, de Pau Maltese o en mis redes sociales para poder ganar estos premios fantásticos que son en efectivo. Bueno, vamos a la pausa, señores. A la vuelta. Tenemos la cocina con Freddy. La doctora le sigue mirando atentamente, eh. Así que esto y mucho más en la mañana de cada día. Porque lo prohibido es tan divertido. Si tú no eres mi... ...de cocina de la mañana de cada día. Miren lo que son estos ñoquis a la aparición que nos preparará el señor Freddy el día de hoy. ¿Cómo tal? ¿Cómo tal, mi Luchín? Muy bien, ¿y vos? Es súper bien. A usted le gusta la pasta. Me dijo el otro día, por eso. Y a Chiche le encantan los ñoquis. Sí. Pero él es más fanático de la salsa roja, ¿verdad, Chiche? Sí. Él es más fanático de la salsa roja. Por eso justamente voy a hacer salsa blanca, ¿verdad? Porque no es para él el menú. Claro. Es para usted, mi doña, que me está mirando. Bueno, por un lado tengo acá mantequita. La mantequita que tiene ese aroma, ese encanto maravilloso. Cuando la mantequita que tiene ese encanto maravilloso cuando tiene... ¿Qué pasa, Freddy? Pasa que Claudio todavía no sabe que cuando uno presta tupper no se devuelve. El tupper no vuelve. No se devuelve. Tipo los libros. Cuando prestas tu libro, humillation. Instrumentos musicales y tupper no se apresta, ¿lo dice? No. Ahí va. Correcto. Bueno, vamos a ir rápidamente. Vamos a saltear un poquitito de manteca. Hacemos un poco de más la manteca, Amito. Vamos a quitarle este ya. Es mucho. Muy mucho ya. Te traumó la doctora. Sí, no. Ahora estamos más sanos. Sí, es un poquito mucho. Vamos a agregar primeramente la manteca junto con la cebolla. Yo voy a esperar que... Ah, este que está calentando, corazón. Vamos a esperar que llegue una temperatura bien elevada para lograr ese dorado bonito que yo quiero en la pechuga de pollo. Incluso, te recomiendo, si quieres más sabor aún, mi querida, es agregar, ¿viste el muslo deshuesado? Agregamos rápidamente otra vez, una vez que la cebolla empieza a tostarse, agregamos las pechuitas de pollo que están realmente maravillosas. Para mí, la salsa parisiana es una de mis favoritas justamente por ese toque cremoso. Esa combinación de sabores suaves que tiene, junto con el gnocchi. Bueno, el gnocchi luego yo creo que... Lo máximo. Dentro de las pastas debe ser uno de los favoritos. Sí. Es el Messi de las pastas. A todos nos gusta, a todos los niños. Claro, exacto. Mis niños son fanáticos justamente de esta salsa. Con salsa blanca no me la dicen ellos, ¿verdad? Pero bueno... Claro, ¿hacemos 29, gnocchi? Trato, ¿verdad? Trato de hacer... No cumplís todas las 29. No cumplo, pero trato cada tanto por lo menos hacer. ¿Era que el billetito era que había que poner abajo del plato, ¿verdad? Sí, billetito o la moneda, justamente. Pero vos sabías que ahora no estaba mi amigo Edwin, ¿verdad? Pero en realidad nosotros estamos acostumbrados a comer al mediodía. Sí. Pero la tradición es comerlo a la noche en Italia. ¿En serio? Sí. Y no es muy pesado. Sí, pero hay gnocchi con tuco. Hay gnocchi con tuco, ¿no es? No es así, gnocchi con carne, con panceta, con pan, con gaseosa, con todo lo que hay, ¿eh? Con postre. Y eso es lo que es rico, ¿verdad? No es solamente gnocchi. Bueno, agregamos... Mira, por un lado, sal arcoiris, pimienta arcoiris, ¿eh? Acá está mi pimientita para que veas que no te miento, doña. Sí. Es la mejor pimienta del mundo mundial. Acá está, pimienta molida. Esto vamos a esperar que dore bien, porque después vamos a ir integrando los demás ingredientes. Y justamente hablando de ingredientes, mi querida Luchi. Por supuesto, yo te quiero hablar de las salsas de arcoiris para darle muchísimo, pero muchísimo sabor a tus platos, con toda la variedad para adobar tus carnes y resaltar aún más el sabor. Tenemos salsa para pollo, para cerdo, chimichurri, provenzal, ajo y mostaza. Y también tenemos por aquí la línea de salsas de soja, con sus presentaciones en salsa de soja condimentada y también la salsa de soja con ajo, que estás esperando para probar toda esta variedad impresionante. Puedes encontrar las salsas de arcoiris en todos los puntos de venta del país y también en las redes sociales como arroba arcoiris py. Sí, correcto. Bueno, en este momento, si vas a hacer la tradicional salsa parisien, es donde se agrega los champiñones de París, los champiñones blancos. Como te dije, a mí me cuesta conseguir esos champiñones, no es tan fácil conseguir en cualquier lugar. Entonces dije, voy a hacer un cambio, le puse tomate cherry, igual de sabroso, igual de rico. A mí me encanta cuando salteamos justamente el tomate cherry y te queda así, mordés entero y como que explota así el jugo en tu boca. Queda realmente espectacular. Bueno, este es el color que quiero para el pollo, que quede doradito, hermoso, divino, precioso. Sí, encanto de papá. Qué olorcito, Freddy. Claro, ahí está. Y ahora vamos a agregarle un toquecito de jamón. En este caso es jamón cocido. Puedes agregarle jamón crudo, que tiene ese toque de repente ahumadito, que es más intenso. Ahí está, el jamoncito. Vamos ahí, correcto. Y después, para, ¿sabes lo que es desglazar? Desglazar, no. Desglazar es cuando agregamos un líquido, ¿verdad? Para levantar todo eso que queda pegado en el fondo de la sartén. ¿Viste esto, por ejemplo? Ah, sí, esos, estos, chicos residuos. Claro, que es lo que me regaló justamente la cocción. Y ahí levantamos todo y genera un fondito de cocción, que es este caldito, que potencia todos los sabores justamente de nuestra preparación. Esto lo haces con cualquier bife común, un grillé, pollo de aceite, le tira un pollito de agua. Y cambia totalmente. Y levanta y queda mucho más intenso. Y ya qué buen, tip down, Freddy. Queda ahí, bueno. Aprendiendo. Una vez que va quedando, vamos a agregar los ñoquis de chiche, ¿eh? Ahí está, agaramos. Eso, los ñoquis de chiche, ya sé. Le agregué directo, está diciendo, claro, ¿sabes por qué? Porque estos ñoquis vos compras, vienen precocidos. Y encima dice, fíjate que en el packaging dice, listo, en un minuto. Entonces, ¿qué pasa? Vos ponés a hervir, después tenés que sacar, vos ponés otra vez tu salsa y ya se pasa el punto de cocción. Se queda todo así, blandengue. Entonces, directamente a la salsa, un minutito, agregamos la crema. Ahí, perfecto, lo vamos a bañar bien. Y dejamos que se vaya cocinando. Para finalizar, le vamos a agregar perejil y mucho, pero mucho queso. Me encanta. Tanto rallado como, en este caso, queso muzarella. Ahí está, cada vez que el queso me acuerdo de mi amigo Aníbal. Yo no podía usar todo mi queso, pues él siempre venía acá. Ya iba a estar acá robando un pedacito. Eso, mi gran amigo Aníbal, un gran abrazo. Ahí está. Picamos el quesito. La idea es que se funda justamente con la salsa, que me queda así cremosa, elástica. Los ñaquinos hay que separar, ¿verdad? Porque yo les veo así pegadito y te quiero separar. No, no, hay que separar, con cuidadito. Ahí lo vamos a dejar, no vamos a manipularlo demasiado. Dejamos ahí. Ahí viene ya. Ahí, estamos hablando justamente de eso. Ahí está. Y ahora va. Ahí está. Eso, agregamos, por supuesto. Eso es, no es moscada. No es moscada molida, que con la crema queda espectacular. Dejamos a cocinar un ratito más, unos cinco minutitos, que la crema se reduzca nada más. Y agregamos el perejil al finalizar. Vamos a ver esto. Mira, tú tienes esto. Impresionante. Belleza, pero después te cuento algo. Belleza. Bueno, mientras veamos la receta en pantalla para que puedan hacer una fotito, voy a anotar todo. Y ñoquis a la parisien, necesitamos 500 gramos de ñoquis, 300 gramos de jamón, 300 gramos de queso, pimienta arcoiris, nuez moscada arcoiris, sal arcoiris, orégano arcoiris, una pechuga de pollo, una cebolla, tomates cherry, 500 cc de crema de leche, queso rallado y perejil fresquito para este ñoquis a la parisien en este miércoles de pastas. Correcto, iría a Susana. Mirá lo que es. Dios mío. Así de cuando un ñoquis le mira. No, no es así, no es así. No digan eso, no digan eso. Bueno, vamos a... Qué rico. Es espectacular. Este así con... Vine para colaborar, algo importante y ya me retiro. Diga, diga, diga. Me expulsa. Aporte, aporte. El ñoquis es una de las pastas favoritas, obviamente, por muchos. Me incluyo. Pero vos sabés que no está en mi top 3. No. Increíblemente, y mucha gente me reta por eso. Qué exigente. No, no, es así que está en mi top 2 la combinación de una milanesa acompañada de ñoquis. Sí, ñoquis con salsa blanca. En mi caso, salsa roce. Hablando de pasta, digo. Claro. ¿Y cuál es tu top 3? Yo, rigatónic. Ah, el pene rigate. Sí, exactamente. A ver. Rigatónic, fettuccini, malfati. Malfati. ¿Eso lo hiciste la otra vez? El malfati y el ricota, sí, ya le gustó. Y después ahí entra el cuarto. Esa fue mi colaboración del día. Ah, nadie tu top 3. Hasta luego, gracias. El rigatón y no... No, ravioles, para mí. No, ravioles, ñoquis, tallarín. Lasaña que en el horne. Ni siquiera espagueti, ¿eh? Ravioles, ñoquis, tallarín. Fettuccini. Ahí es. ¿Quién sos, Fettuccini? Hola, hola, hola. Vamos a hacer una barra brava. Ahí, vámonos, ñoquis. Bueno, rápidamente, vamos al cierre. Vamos a cerrar de la cocina de la mano de Arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar, orgullosamente paraguaya, presentó... El bloque de cocina de la mañana de cada día. 8 y 51. Mirá que tengo en mis manos, ya tengo el vaso con hielo de Coca-Cola. La bebida oficial de la mañana de cada día. Así que saluda a todos los que están empezando este miércoles. Cortemos la semana con el mejor sabor de una Coca-Cola bien, pero bien fría. Mirá como ya tenemos acá la presentación para poder disfrutar. Porque, claro, el invierno paraguayo es caluroso, es muy raro. Así que aprovecha y seguí disfrutando de los Mega Momentos con la mega oferta de Coca-Cola. Tus Mega Packs de Coca-Cola de un litro descartable te traen una botella de regalo. Así que seguí aprovechando. ¿Ves? Esto es como que me fui a mi punto de venta favorito. Compré las cuatro botellas, pero como es cuatro por tres, tenés cuatro, pero pagas por tres. Imagínate este gran ahorro que te da Coca-Cola para poder disfrutar de este mes de agosto. Hay un montón de festejos todavía por la amistad. Yo tuve reunión justamente el otro día y dije voy a aprovechar esta promo, termino ahorrando y por supuesto disfruto del sabor de Coca-Cola. Y como pueden observar, las botellas de Coca-Cola traen ahora en su etiqueta el sticker de Esmía No Tocar. Porque esto pasa, a veces llevas a la oficina de Coca-Cola, más de uno se quiere avivar porque todos queremos tomar Coca-Cola. Entonces ya tenés el sentido de pertenencia. Es mía, No Tocar. Gracias a Coca-Cola que nos acompaña, obviamente con esta línea sin azúcar. Así que permiso, voy a tomar, voy a disfrutar de mi riquísima Coca-Cola. Es una delicia. Muchísimas gracias a los amigos de Coca-Cola. Y seguí aprovechando este mega pack de un litro descartable, cuatro por veinte mil. Por todo agosto tenemos este precio realmente espectacular. Es el mega pack que te trae un mega ahorro. Cuatro por veinte mil. Te repito, disfruta ya mismo. Empezamos un nuevo mes con estos descuentos increíbles durante todo el mes de agosto. Mega pack, un litro descartable. Cuatro por veinte mil. Sí, señores. Y seguimos disfrutando del sabor de Coca-Cola. Vamos a la pausa. A la vuelta tenemos más enlaces para darles más noticias en esta mañana. Porque ya estamos en la rita final hasta las nueve y cuarto. Sí, últimos minutos. Quédense ahí, tenemos más información, más enlaces. Ah, no, ya nos presentamos más el plato. Igual, a la vuelta, vamos a probar. Al terminar el programa, quédense ahí. ¡Ja, ja, ja!